Hoy abrimos fuego con una mujer que levanta pasiones, una mujer hermosa y por qué no, a veces polémica. Ahí la están viendo. Carmina Ordóñez, que está haciendo su entrada a los estudios de Canal Now. Una mujer que le resulta muy difícil pasar desapercibida. Y que enseguida tendremos aquí en el estudio uno de Canal Now. Bueno, cantidad de fans, de fotógrafos. Y en unos instantes se acercará aquí, guapísima, como siempre, vestida de verde, morena, por aquello de que vive en Marruecos. Ella siempre lo dice. Guapa, guapa. Las cámaras. Y bueno, yo espero que no lo entretengan mucho porque nuestro programa tiene que comenzar. Y yo pregunto, ¿qué hay detrás de los focos? Detrás de esa mirada. De lo que aparentemente conocemos y hasta incluso nos imaginamos. Pues lo descubrimos en un momento hablando con Carmina Ordóñez en exclusiva. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Nuevo luz. ¿Qué hago? ¿Me siento? Te sientas, claro que sí. Carmina, muchísimas gracias por estar aquí. Espero, espero que me des suerte. Sabes que es mi primer programa en solitario. Y ahora que hablo yo de la suerte, ¿tú eres una mujer afortunada? ¿Te consideras una mujer afortunada en la vida? A mí sí, totalmente. Y doy muchísimas gracias a Dios todos los días porque yo tengo una balanza siempre. Entonces pongo lo malo y lo bueno, pero siempre sube lo bueno. Entonces soy afortunada, gracias a Dios. Enhorabuena Terelu. Bienvenida Carmen Ordóñez. Escaparate. Yo creo que te habían llevado muchas cosas, pero nunca escaparate. Vitrina sí, ¿no? A ver, a ver, haz un repasito a tu... No, no, yo no tengo que hacer un repasito porque lo tuyo es la guía telefónica. Todavía no le vamos a dejar que haga así el repasito. No, no, tú le cortas un poco, no. Oye, ese pantalón transparenta la braga. ¿Quieres que pase? No, no, pero se ha notado y el público que está en el plató lo ha visto. Se ve muy mal. No, 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 no. Solamente cuando te levantas. Es que ya puede... No, no me voy a mover, no, no me voy a moverme para nada. Bueno, yo creo que en el mapa sentimental de Carmina es, digamos, un paisaje de encuentros y desencuentros. Yo estoy segura que más de un hombre ha perdido la cabeza por esta mujer. Y que a lo mejor existe alguna herida abierta en el corazón de nuestra invitada. ¿Es cierta esa imagen, Carmina, que das de conquistadora, de mujer que manda en el amor? No, para nada. En el amor nunca manda uno solo, ¿no? O sea, el amor es cosa de dos. La relación de una pareja es cosa de dos. Y yo no soy para nada. O sea, no voy de conquistadora, ni voy de matajario por la vida porque es que considero que no lo soy. Entonces, esa imagen es equivocada, es así. Absolutamente equivocada. A mí me parece realmente, conociendo a Carmen y un poco su entorno y su vida, yo pienso que si eres un poco matajari, que dices, quiero a este, pues por ejemplo a Julián Contreras que está ahí, y... Luego hablaremos de él, Jesús. Y paz. Pero es que él me quería a mí también, ¿a que sí? Pero ¿cómo empieza una relación sentimental para Carmen Ordóñez? ¿Quién se fija en quién? Yo me fije en él. Eso fui yo la primera, yo abrí plaza. Y en el caso de Paquirri lo mismo como acabamos de ver. Y en el caso de Bermejo y en el caso de... No, pero yo no soy la que elijo, no me pongas que yo elijo. O sea, Carmen, ¿tú lo que quieres decir? No, Jesús quiere decir que yo elijo... Es que a ti te puede gustar mucho un hombre, pero claro, tiene que haber una reciprocidad ahí. Hombre, pero es que eso es evidente, o sea que... ¿Qué suerte tiene su hija mía? Carmina tiene mucha suerte. ¿Sí, tú crees? Hombre, es que a mí no me sabe... A ver, Loli, yo tengo que tener más suerte todavía, fíjate lo que te dice. Yo creo, Carmina, que escoges tú a los hombres más jóvenes porque así los puedes manejar. Es que yo no, no, ese señor que está ahí sentado no lo ha manejado nadie y yo tampoco. No, bueno, si les parece vamos a hablar de los amores de Carmina. O sea, es que para escoger un hombre no tienes que mirar el carnet de identidad, ¿sabes? Por cierto. Escojo un tío porque me gusta el tío. Me da igual la edad que tenga. Es que a la casualidad, Carmina, que son todos más jóvenes que tú. No ha habido a los mayores que se han escapado. No, 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 no. Carmina, perdona un momento. Aparte de que tú tengas la suerte de que los hombres jóvenes, porque estás, pero que muy bien, te elijan o los elijas tú. Aparte, lo que yo no puedo entender de todos los amores que se te son conocidos en los últimos años, es como este pedazo de hombre lo dejaste perder. Porque te puedo decir... Mira, que Lin, si te parece, esa pregunta la dejamos así un poquito en stand-by, porque yo decía que íbamos a empezar un poquito a recorrer los amores de Carmina Arduñez, por cierto. A ver, a los amores conocidos, ¿eh? Evidentemente. Porque hay también amores secretos. Los que no conocemos, vamos a intentar por lo menos. Amores marroquíes. Claro, los que no conocemos. No sabes que eso que acabas de decir es un latiguillo que se ha repetido mucho en Madrid, porque en una de tus últimas redes visitas te preguntaron, y estás enamorada, y tú le dijiste a una televisión. A ti te lo voy a contar. Claro, es que a él no. Entonces todo el mundo ya, pues a ti te lo voy a contar. Esa es una pregunta muy normal. Ahora seguimos, Pilar, si te parece, porque yo decía que íbamos a hacer un recorrido por los amores conocidos de Carmina Arduñez. Que dice Carmina, que solo te llamamos, digamos, los de atrás, porque quien era Carmina, de verdad, era tu madre, porque en casa tú has sido siempre Carmen. Carmen, Carmen, Carmen a secas. Carmen a secas. ¿Y te gusta que te llamen más Carmen? ¿O te has acostumbrado ya que de cara a la prensa seas Carmina? Yo creo que me quiere, mis amigos y mi familia me llaman Carmen, entonces yo de Carmina lo veo un poco, eso sí que lo veo un poco escaparate. Escaparate, ¿no? Sí. Eso es lo que más... Tú nunca me dices Carmina, por ejemplo. Y Julián, yo no sé, Carmen siempre, claro. Julián la habrá llamado de otras muchas maneras también. La habrá llamado cariño, jone y palomanía. Y nos vamos a saltar... Y más cosas, más cosas. Y nos vamos a saltar, con el permiso de Mariña, nos vamos a saltar, digamos, el primer gran amor de tu vida, Paquirri, porque como yo creo que eso tiene mucha amiga y mucho de qué hablar, lo vamos a dejar en un apartado. Y nos vamos al segundo amor más conocido, que es Antonio Arribas. Muerto hace dos años por una enfermedad, por un cáncer. Y para hablar de él no solo está Carmina, sino está con nosotros. Alguien que quiere mucho aquí en Valencia y en Madrid también y en Marbella. Luis Ortiz, buenas noches, bienvenido. Es aplauso, claro. Gracias, Luis. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Luis Ortiz, que tengo entendido que llamaba a Carmina en la época de Antonio Arribas, llamaba a cuñada, ¿no? No, y nos seguimos llamando todavía. Es un título que no nos hemos quitado. Porque somos cuñados y vamos a ser siempre cuñados. Pero es un título opuesto desde entonces, Luis. Y además, perdona, ya te rectifique. Porque yo creo que no es el segundo amor de Carmina, ¿no? No, no, si yo estoy encantada que me rectifique. Carmen o cuñada o como queréis llamarla, porque desde luego lo que es es Carmen Ordóñez, que no es. Ha estado enamorada de Carmen mucha gente. Y ella no elige. Estoy seguro que ella no elige. Yo estaba hablando de los amores... Pero tampoco se deja elegir, ¿eh? De los amores recíprocos, Luis. Lo que es más guapo de todo es que le gustan los hombres. O sea, hay una cosa clara. Hasta el momento que no se ha enamorado un mariquita, un maricón... ...y no hay romance alguno con ninguna señora. Ni señora, ni mariquita, ni maricónina. A Carmen le gustan los hombres. Loli, un momento. Loli, cuando te toque. Gracias, Luis. Luis, esto va por turno. Me encanta, me encanta. Yo me gustaría que nos detuviéramos un poquito... Carmen, tienes la suerte de gustarte los hombres. Todo, ¿no? Claro. Y el arriba será un pedazo de hombre tremendo. Un pedazo de señor por encima de todo. Tremendo. Y además, bien dotado. ¿Cómo fue aquella relación, Carmen? Él lo ha probado, mira, Carmina. Hombre, no lo voy a saber, ¿eh? ¿No lo has visto? Y tenía un gato muerto. ¿Lo has visto? ¿Qué lo he visto yo, a las Rivas? No, si está bien dotado, no. Ya sabes, Loli, que los hombres de vez en cuando van al cuarto de baño y esas cosas... Luis, de vez en cuando monqueaba y arañaba, ¿no? ¿El arriba? El gato muerto. El dotado. Decía que tenía un niño de vez en cuando. También. Ahora, lo que tenía de verdad es que era un hombre. Porque yo le he visto poner el dinero encima de la mesa... Ah, me creía que iba a ir a bañador. Que te calles tú, que te veas a la riqueza. Vale, vale. Te calles. Un plazo de agua. Vea para Pocholo. Aquí no hay agua. Oye, Loli, vamos a ver. ¿Quién quiere echar el agua? Aquí los dos callados. Si acabamos de empezar, ya la vais a tener. ¿Quién quiere echar agua? A ver, nos quedan todavía tres horas de programa. Vamos a ir poquito a poquito, porque si no dentro de media hora... A ti, Luis. Para que se calle. Vale, me callo. Nada, ya le ponemos aquí para que se calle. No, y si no le metemos una caja de polvorones. Como me quita el zapato de Galdi. Mira que es difícil hablar con una caja de polvorones. Y te digo de verdad, yo he visto, no voy a decir los nombres de la revista ni nada, ofrecerle a Antonio Arribas un dinero y a Antonio Arribas estar pasando un momento malo y a Antonio Arribas, cremallera. Luis, vosotros formabais junto con Yayo Yagostera y con... Jorge Morán. Exactamente, Antonio y tú, pues el grupo, digamos, los Choris, que organizaban fiestas. A mí la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención. No, organizaban fiestas, no. No exactamente organizar fiestas. Ay, bueno, yo no tengo calor aquí. Sí, sí, no, no, claro que tienes que hablar. Tú eres la que tienes que hablar. No, organizaban fiestas, no. No, teníamos discotecas, restaurantes, barcos, turístico todo y la gente, nosotros hicimos una gran labor en Marbella en los años 70, 80. ¿70 y 80? Sí. Entonces en Marbella no era... Pero yo que con el nombre de los Choris, la verdad, es que... Pues mira, qué honesto. Qué honesto, ¿no? Chorisaba, ¿no? Sí. Muy bien. Eso es para ti, ¿ves? ¿Qué has dicho, Jacqueline? Chorisaba es. Eso es lo que tú piensas. Digo yo. Claro. Aún no piensa lo que hace. No, pero tú, ella se lo hiciera una cosa y en realidad... Choris de qué era, de Chorizo, de diminutivo de Choris. Compartí esto, ¿no? Pues mira, la palabra Choris viene de Jorge Morán porque tiene muy mala memoria y no se acuerda de los nombres. Sí. Y entonces, ¿cómo se llama este? Y decía, oye, Chori. Chori. Entonces ya le cae a él. Oye. Ya el Chori es el Chori, el Jorge Morán. Es el Chori, es verdad. Gracioso, ¿tú no los conocías o sí? No, yo los conozco, sí, pero que vamos... Primero teníamos fama de maricones, ¿sabes? No me digas, con los pedazos de hombre que... Teníamos fama de eso. ¿Era la fama o era... Y nos la daban los padres de las niñas que no salían con nosotros. Ah, bueno. Mira, no ir con esos que son maricones. Si te parece, vamos a seguir hablando de Antonio Arribas. Y a mí me gustaría saber, Carmen, ¿cómo fue aquella relación que tuviste con Antonio? Pues mira, yo después de separarme con Francisco encontré a Antonio, que te digo que le quiero un montón. Luis lo sabe y para mí ha sido un ser fuera de serie, ¿no? Entonces era un señor mayor que yo, 13 años, o sea que ya por lo menos hay uno que le preocupa la edad. A ti, a ti la que te preocupa la edad. Para que la maruja se entere. Dime, tira arriba, tira, 13 años, mayor que la mujer. Mira lo que nos acaba de decir. Porque está aquí Antonio Arribas ahora mismo que está aquí. ¿Maruja? Marinha. No te va a parar. 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 A que me enfado. Terelu, preséntanos a esta señora que no sabemos quién es. Todos a la vez no nos entendemos. No sabemos y... Hombre, no, dice Maruja, pues era él de Casona del programa. Futuras marinas. A que me enfado, de verdad. Vale, me callo. Quiero ir a hablar a Carmen. O Merchan. Quiero ir a hablar a Carmen y a Antonio Arribas, por favor. Bueno, usted era un señor maravilloso y entonces conmigo se portó siempre fenomenal. Yo, después de separarme, muy joven, una experiencia bastante... Pues después de una separación te quedas hecha polvo. ¿A quién Antonio y yo? Es que él no está aquí para contestar. Entonces vamos a pasar a otra pregunta. Está aquí, está aquí, de verdad, Carmen. Sí, pero como no puede decir nada. Pero está aquí, está aquí. Antonio está aquí ahora. Yo le quise muchísimo a Antonio. Les han querido igual. Y ha sido un amor verdadero y un respeto y Antonio se partía la cara por quien fuera y por Carmina más. ¿Y qué le reprocesan? Y era tan puro el amor que era tan fuerte llevar eso para adelante que yo creo que por eso a lo mejor no hubo fruto. Carmen, si era tan puro el amor sería aburrido, ¿no? Ya noto, ¿no? No, 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 porque la pureza no es aburrido, lo que llegas a aburrirte es con la rutina. Pero, Carmen... Con la rutina no se puede aburrir nadie. Con la rutina no se puede aburrir nadie. Con Lolita y tú, que aparte de ser... ¡Y cállate! ¡Pégale, Luis, por favor! ¡Cállate! ¡No me parece que no me traiga un puntero! No es que así, así mogollón, la verdad es que esto se convierte. Lolita y tú, aparte de ser íntimas amigas, coincidís hasta en el gusto por los señores. Los mismos señores, tú rompes con Paquirri, Lolita se lía con Paquirri, tú rompes con Antonio y luego... No, no, ahí te has equivocado. Lolita había salido con Antonio, pues como si yo mañana me caso contigo, yo te voy a pedir tu anterior. Es el mismo trasvase... Bueno, pero tampoco, oye, por dos personas que coincides, ya es que nos habéis colgado el cartel de que tenemos que hacerlo todo igual y que no. No lo hacíais todo igual. Tenéis los mismos gustos, ¿eh? ¿Qué le reprochaba? Bueno, los mismos gustos puedes tener muchas cosas afines, pero siempre hay cosas que te cambian. ¿Qué te reprochaba Antonio Arribas? A mí Antonio Arribas no me reprochaba nada. Que no era gorda, gachiposa, con pelos en las piernas y cera y... Y que así lo podía llevar al lado y le miraba a todo el mundo y eso tampoco es... Se las depilará, ¿no, Carmen? Claro que me las depilo, me hago la cera. Y si no tengo tiempo me paso la cuchilla, como hoy. Claro, y yo también. Que no me ha dado el tiempo a hacerme la cera. Esa es una cera, ¿verdad? No, navaja no, porque las navajas me da mucho miedo, Jesús. No, la navaja te lo hará. Se lo rasurará. Porque te puedes contar más. Pero son muy taurinas, ¿no? Sí, pero yo no soy taurina. No eres taurina siendo hija, madre, es esposa. Pero soy nieta de, hija de, sobrina de, prima de, cuñada de, tía de... Es que los tengo todos. Por eso quizá no es a taurina. O sea, a mí lo que más me gusta es el toro, es lo que más admiro, pero no me considero taurina. Cuando empezamos el programa y tú has visto el revolcón que el toro le pegó a tu hijo, Fran, dijiste, ¿por qué no habéis escogido? Hombre, eso sí, la verdad es que... Me gustaría que tuviéramos un orden, si no te importa, porque tú bien sabes que este programa tiene un orden de los temas que vamos a tocar para que de esa manera todos nos podamos... Usted perdone, señorita Campos. Todos nos podamos entender. ¿Qué te quiero? Ven aquí, da un beso. ¿Qué te quiero? ¿Cómo estás ahí? Eso no estaba en el... Eso no está en el guión. Eso no está en el guión. ¡Ay, qué demano! No me pones a la espalda. ¿Cómo que beso? ¿Cómo lo has dejado, eh, Terelu? Lo has traumado. Oye, yo te he dado un beso antes y no te has movido. Ahora me voy a poner yo celosa de Terelu. Con ella me conmuevo, que es distinto. Ay, conmigo nada ya. Sí, sí. Lo que pasa es que a ella, a Terelu, sí que le gustan los toros y los toreros. Tú lo sabes. Imagínate. Vamos a cerrar, si te parece, el capítulo así. Es que hoy no vamos a decir... ¿Sabes qué? Otro día vengo y yo te hago el programa a ti y nos cuentan lo de los toros y los toreros. Me puede parecer un poco dura esta pregunta, pero no va con una mala intención en absoluto. Todo lo contrario. Yo creo que muchas veces hay que dejar claro las cosas. Termina Ordóñez estuvo a la altura de las enfermedades en la enfermedad. Antonio Arribas estuvo... Bueno, es que yo quiero... Antonio no estaba enfermo. Antonio no tenía cáncer. Luis lo puede decir. Antonio no tuvo cáncer nunca. Antonio se ha muerto dormido y sonriendo. Con un traje colgado en la percha. ¿Qué fue, Carmina? Cállate. Unos ducados en el cenicero. Pero que mal educadas vosotras. Oye, mal educadas vosotras. Bien, Jesús, bien. Dejad hablar a los invitados, por favor. Ya llegará vuestro turno al final. Otra cosa es... Es que ha hablado. Procuraremos que no. Cállate, habla mucho. Cállate. ¿Cómo que me calle yo? No, te has dicho marujas. Pero no la tiene ni un ducado. Venga, vale. Ok. No tiene que matar un ducado para que se relaja. Pero si es que me preguntan a mí, contestas tú. Claro. No, yo no he contestado. Le he preguntado a Carmina. Es que ellas no han aprendido la lección. No, interviene. No contestas, interviene. Vamos a ver. ¿Qué te vas hablando? Tengamos un poco de calma. Yo me parece justo... Un momentito, Loli. Me parece justo que yo creo que Jacqueline lo único que ha postulado es decir que murió de un infarto es como una pregunta. A Carmina, no a él. Si habéis presentado a Carmina, a Jesús, a ti. ¿Y no la has presentado a él? No, a vosotras. No sabemos. A nosotros. Bienvenidas. Ahora mismo a Loli, Jacqueline. Ahora, ahora. Que le vamos a dar un aplauso a las tres. Que no tenemos que conocer y saber dónde ir. Vamos. Como Luis, que tienes toda la razón. Pero tampoco hace falta que me publiques aquí los fallos total para el primer programa. No, no, si no son fallos. Si en el directo no hay fallos. No hay nunca, ¿verdad? En el directo no hay fallos. Bueno, ¿querías decir algo más de Antonio, Luis? Sí, de Antonio puedo decir yo todo. Sobre todo que era un tío, un tío. Un tío. Y se fue a la tumba, al jardín y al cielo donde esté, con la cremallera puesta. Y no como otros que hay que escriben libros y cosas y tal. Y a Antonio Arribas, sin un duro, le han ofrecido miles de cosas. Y a Antonio Arribas nunca ha hablado. Pues eso lo ha dejado ya bien claro Luis Ortiz, pero si hablábamos del segundo amor, podemos pasar. No sé si es el tercero, el número, pero sí es el segundo marido de Carmina Ordóñez, que hoy, esta noche, nos acompaña. Julián Contreras. Buenas noches, Julián. Buenas noches a todos. Ellos, un aplauso, claro. Aplauso, Julián. Ellos tienen un hijo en común y una relación, dicen, ahora lo averiguaremos, no siempre armoniosa. Se conocieron durante la Candelaria. ¿Es así, Carmina? Eso sí es verdad. Que es esa, digamos, en Romería del Rocío, que se hace en el mes de febrero. Y bueno, pues ahí, tengo entendido que estabas tú cantando, Julián, y que hacía un frío tremendo. Y que Carmen, que es muy generosa, así que te dejó una manta. ¿Pero con ella adentro o no? No, no, tampoco. Si estás lanzada, hay que cortarse un poquito. En el Rocío, con lo que pasa en el Rocío, no pasa nada. Es muy normal estar toda la noche cantando, estar toda la noche sin dormir. Yo no conozco al Rocío y lo pregunto. ¿Y estar toda la noche acostados? Una noche tras otra. ¿O sentados? Todas las noches. ¿La pregunta para quién es? ¿Para ella? ¿Para ti? Es para ti, Julián. Para mí. Porque ella te arropó, te dejó la manta. Ella se arropó. Estuviste toda la noche cantando. Canté muchas cosas aquella noche. Canté muchas cosas y me quedé con la manta y sin ella. No, yo era de noche. ¿Y tú me hiciste para recuperarla a ella? Yo no sabía, no, 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 es que verás tú, la cosa es muy curiosa, porque yo no sabía. ¿Tú no sabías quién era? Sí, yo tenía, claro, claro. Y íbamos con amigos que yo, en ese momento, yo sabía ya de lo que ten en cuenta que había una diferencia de edad, que ya de eso hablaremos luego. Claro que sabía que a mí me dejó la manta, pero al final... ¿Y cuántos años tenía Carmen? Cuando yo me caso con Carmen, ella tiene 28 o 27 años, que yo pienso que es la espléndida edad que tuvo Carmen. Ahora está... Ahora no te parece espléndida. Bueno, por favor, la plenitud para mí, yo digo de una persona, pienso que a los 28, 29 años, con 17, siempre joven y con 45... Perdón, señora, si estoy defendiendo a alguien... Gracias, no, 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 no importa. Uno o dos más. Entonces empezamos a buscar a la dueña de la manta y me contaron después que había gente que pensó que yo me había escapado con la manta. Y entonces yo devolví, llegué a una puerta y llamé y me dijeron, y me dijeron, la manta doblada, pues yo soy muy... Así, yo últimamente dolo mucho a las cosas y llegué con la manta y me invitaron a pasar y me dijeron, simplemente venía a traer la manta, dejé la manta, etc. Que fue un planchazo para mí, la verdad. Y que te devolviese la manta. No, porque tú pensabas que venía por ti, ¿no? Hombre, con aquello de la manta, un poco de conversación, no él llegó, soltó la manta y se fue. Es que tú la manta la dejaste con toda la mala o la buena intención. La buenísima, de mala nada. ¿Te puedo preguntar una cosa? A ver, Loli, ¿qué le quieres preguntar? ¿Y no te aprovechaste un poquito de la situación? ¿De qué situación? Que ella era famosa. Sí, pero hacía mucho frío y la manta me vino de puta madre. ¿Ella era famosa? No. ¿Julián? ¿Qué? ¿Julián se aprovechó? ¿Quién se aprovechó? ¿El exterio? ¿Por eso, por eso? ¿Por qué no te acuerdo? ¿Por qué es que si no? La que pesca es ella, yo creo. Tú dijiste una vez que estabas como agobiado con ella o que te manejaba bastante. ¿Yo? Y sí, y cuando ya te separaste dijiste, ahora me encuentro a sí mismo, ahora me encuentro a gusto. ¿Yo le dije eso? Sí, yo lo he leído, me parece. Bueno, pero en cuenta que sale mucha cosa. Lo del Marca sale otra. Sí, sí, sí. Yo creo que tú no te estaré seguido. Y luego empezaste a hacerte famoso, a las canciones, a todo. No, 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 hija mía, no. ¿O es que te aprovechaste de ella? No, no sé si tengo derecho a explicar. Eso es, si me dejas, estamos todavía y que se han conocido en la cantar y en el conocido y van ustedes con perdón como otro paso delante. Esto nos pega un salto de la manta al aprovechamiento. Es que ha sido muy importante. ¿Os conociste esa y le devolviste la manta a Carmino? Y le voy, que parece una secuencia de Cifesa, película española, joven, guapo, guapísimo, estupendo, que ahora va a devolverle la manta con intención de compartirla con ella. Como un señor, porque yo la cosa en la parte era mía. Bueno, de compartir la manta contigo, Carmen. Él no es que me la devolviese fuente, no hay intención de compartirla. Entonces ella piensa que nada, quedarme con esta riendo. Bueno, pues nada, me fui sin mi manta, ya me fui a mi casa. ¿Pero debajo la manta no pasó nada? No, 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 en absoluto. Ella dice que le hubiera gustado que la manta fuera envuelta en algo, pero la manta iba sola. Ah, la manta. Por lo tanto yo di por terminada la noche y gracias por todo, adiós, cerré la puerta y me fui. Y a los 4 o 5 días hubo una llamada de teléfono, ¿cierto? ¿Quién llamó a quién? Eso, ¿quién llamó a quién? Ella lo ha dicho antes. Perdón, yo ya me iba a su casa. Ya te íbamos dejando. No, no, perdón. Yo ya me iba a su casa. Pero bueno, Pilar, ¿pero qué siglo vives? A ver, ¿por qué una mujer no puede llamar a un hombre? Porque no, no tiene nada de malo. Pero Terelu, ¿por qué no seguimos todo el proceso si las niñas, las niñas, porque son como niñas, te ayudan? Niña. Nos deja. Niña, de verdad. Vamos a ver. Tú te quedas, Julián, te devuelve la manta. Tú te quedas cortadísima. Jesús, parece esto lo de Luis Roldán que estamos tirando ahora. Bueno, te quedas cortada y te quedas. No tiras de la manta. A ver si tiramos y... Y nada, y me quedo esperando. Paso la noche rumiando. Vamos rumiando, no, también. Yo me pasé, me tomé mis copitas en la Candelaria y nos reímos y nos pasamos bien. Pero él llegó, dobló la manta y se fue. Y luego sigue contando. La manta nos ha dado un juego. ¿Tú a la mañana siguiente qué haces para llamarlo? No, la mañana siguiente lo llamo. Otro cinco días. Ya no digas la mañana siguiente que yo haya aclarado que eran los tres o cuatro días. ¿Pero cuánto duró esa Candelaria? Que él se fue para que ella no me entera. Que yo no tenía nada que ver ahí, yo me fui. Yo no entendía, yo no sabía nada. Después me enteré que ella ya tenía una serie de sentimientos que yo no había... Te fuiste porque no te había sido. No, me fui de la romería esta que decimos. Porque yo no observé, o sea, no sentí lo que ella me quería transmitir. Ella dice que me transmitió. Pero y tus amigos la panda no te dijeron, oye, que la gente está por ti. No, pero yo siempre he sido una persona muy individualista y yo nunca me he dejado llevar por nadie. Si mi sentimiento y mi corazón no me dicen no, yo me voy. Podríamos decir, entonces, que quizás el flechazo surgió más por tu parte que por tu vida. Ya lo he dicho yo antes. Sí, pero si no hay ningún problema en decirlo, igual podría haber sido al revés. No solo es que no hay ningún problema, sino que no es nada malo. Hasta ahí podríamos llegar. Claro, bueno, ya además está claro, en la evidencia es así porque ella está aquí, yo estoy aquí. Entonces tú le llamas por teléfono. ¿Y qué le dices? Espérate que lo cuente él, que era su momento. Que lo voy a decir, hijo mío, qué corto eres, ¿no? Yo nunca he ligado. ¿Le dijiste eso, Carmen? Me encanta. Ahora lo parecía así. Me liga de otra forma. Hijo mío, qué corto eres. No te cortes tanto y entonces, pues a raíz de ahí, pues yo ya me fui un poco, pues no sé, no. Yo soy muy tímido, eso es realmente lo más tímido que os podéis imaginar. Realmente hay gente que piensa que yo soy arisco, que yo soy, no, yo lo que soy es tímido, tremendamente tímido. Hasta un momento dado. Entonces ella fue ayudándome a vencer esa tímidez y bueno, y a raíz de ahí salió ya, pues lo que salió, 11 años, cojones. Un niño. 11 años y más y menos, ¿no? Y un niño, y un niño terreno. De ahí, Julián. ¿Cuántos años tiene ya Julián? Es igual, 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 es igual. Es igual, es igual, es igual, es igual, es igual. Sí, es igual, es igual, es igual. Me permitís decir una cosa, yo creo que de vuestra relación el que más sufrió fue Julián. Que lo acabe cuando uno está separado. Pero pero estamos en los comienzos. Ahora estamos en los comienzos, ¿no? Estamos en los comienzos, ¿no? Ya lo que se crea es que le perjudicó más. No, pero oye, vamos, Yaqueline. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estamos en la manta, estamos en la llamada, es más, ni siquiera sabemos, si Julián, suponemos que sí, pero si se contó, estrenó la manta, no estrenaste la manta, contarlo, la manta del Rocío, la manta del, la manta de la manta, yo me fui y con la manta la dejé, pero Julián, pero digo yo que cuando la volviste a llamar y quedaste, a lo mejor fuiste con la manta, es una imagen lo de la manta, una imagen, Bien, bien, se estrenó la manta, la pregunta exacta y directa sería, cuántos días pasaron hasta que os acostasteis por primera vez, yo creo que se hizo la manta vieja, no vieja no, pero si pasaron bastantes días, yo sí, tú lo sigas contando, tres semanas, ¿para qué te voy a mentir? Pasaron incluso tres semanas, Julián respondiendo a la pregunta que ha hecho Jesús Mariñas, de cuánto tiempo pasaron hasta que pasaron. El 30 de marzo de 1984, os casasteis, con cambiando planes, porque en principio, creo, tengo entendido que queríais casaros aquí, en la finca de tu padre, pero hubo un problema, por aquello de aquí, aquí en España, quiero decir Luis, por aquello de que bueno, pues el sacerdote, la verdad es que puso un poco tonto y un poco pesado, Julián se enfadó muchísimo, dijo, ah sí, pues nos vamos a casar a Miami. Y os casasteis en Miami, y los llevasteis con un amigo, en casa de unos amigos, os habéis casado muchas veces, porque luego, en un poquito de tiempo, os fuisteis a Las Vegas, perdón, que íbamos a ir a publicidad, y que quisiera contar esto para luego retomar, los casasteis luego en Las Vegas, en la capilla de Ellis, porque tú eres un gran admirador, y los llevasteis con tu amiga Belén, Beatriz Wells, la hija de Orson Wells, pero como Carmina es muy religiosa, dijo que no, que no, que me da igual Miami, que me da igual Las Vegas, que yo me quiero casar por la iglesia, y lo conseguisteis casi cuatro años después, ¿no? En el 88, ¿no? Es que yo para las fechas subí malo. Yo tengo aquí la fecha de febrero de 1988, en Las Rosas. Sí, sí, sí. ¿Es así? Pues sí, sí. Además, además, cada boda era una exclusiva, ¿no, Julián? Bueno. La exclusiva que vendíais, digo. Pues hasta ahí... La primera, o sea, la de Miami, y la de la iglesia. La de Las Vegas, no. La de Las Vegas, no había fotonógrafo más. No había fotonógrafo más. Sí, había, siempre hay. Tenemos... Cuando se quiere, se tiene, pero no... Carmen, Carmen, tenemos que hacer una pausa. ¿Invitaste a Lolita a la boda? Perdón. Ahorita fue la madrina de mi boda, no fue la invitada, es que fue la madrina de mi boda. Ni más ni menos. Y antes de seguir, a mí me gustaría presentar a varios invitados que tenemos aquí, que a lo mejor tienen cosas que decir, o saben, más cosas de la vida. O cosas que callar. O cosas que callar, y que nosotros intentaremos que nos la digan. Picoco, Vicente Pantoja, buenas noches, bienvenido. ¡Olé! ¡Empedazo! ¡Bien agrada! ¡Bien agrada! Muchas gracias, Vicente. ¿Tú has conocido bien la relación de Carmen y Julián? ¡Olé! ¿O no? Que se conocía la... toda. No, que si la has vivido, tú bien, vivida. Bueno, muy bien. Julián se ríe. Muy bien, muy bien. No, pero que la viví perfecta, sí. El que la vivió muy bien fue ella y él. Yo la viví, yo la vivía a mí. De la manera de lo que soy de ellos, que soy como un tío suyo. Como un tío suyo. Pues también vamos a presentar a dos buenas amigas de Carmen, a Esperanza Rodríguez, que está aquí. A mi izquierda me separo para que se te vea bien, Esperanza. Y a Fernanda, que está arriba. Y bueno, si hablo de amigas, y hablo de amigos como Picoco, pues ¿qué no va a saber su hermana, Belén Ordóñez? Vamos a darle un aplauso. Belén, bienvenida. Porque, Belén, yo me imagino que aparte de hermanas y dos hermanas nada más, que os lleváis muy poco tiempo, un año, más o menos, de diferencia. ¿Cuál es la mayor? Yo y yo. Yo soy hermanas, mayor Carmen, sois hermanas y me imagino que muchas... Yo siempre yo, la primera. Y me imagino que en muchas ocasiones confidentes, ¿no? Sí. Con dos hermanas que se llevan tan poco tiempo, que os habéis contado vuestros problemas siempre, ¿no? Hombre, claro, normal. O sea, que Belén debe saber mucho de la relación con Julián, al que yo sé que Belén quiere especialmente. Sí, es verdad. Es una debilidad que tengo y, bueno, no puedo ocultarlo ni negarlo. Yo quiero que se quedaba afuera, Mariña. Y no se me ha quedado muy bien siempre. ¿Y? A ver, Luis Ortiz, pasa, pasa. Porque ustedes no saben ni por dónde entrar. Por aquí, Luis. Pasa. ¿Qué estarías haciendo? A ver, ¿qué estarías haciendo, Luisito? Dice en minuto y medio. ¿En tres minutos? Yo he llegado al mismo tiempo que tú, ¿eh? Aquí, porque luego en casa dura diez. Y me hace que me da tiempo. Yo decía a Belén que, bueno, tú tienes especial afecto por Julián. ¿Cómo has vivido tú su matrimonio, su relación, sus inicios? Yo la verdad es que era, bueno, pues como una hermana, ¿no? Procurando no meterme, no tengo que meterme. Pues estando cerca de ellos lo más posible porque para mí es fundamental y, pues, normal, vamos, muy a mi aire. Muy aséptica. Muy a mi aire. Es decir, yo no me suelo meter y entonces, bueno, pues bien, lo he visto bien. ¿Esa es verdad? Bueno, la verdad es que, sí, o sea, ya, es que yo pienso que en una relación no se tiene que meter nadie. Yo no se lo consiento que se meta nadie porque pienso que me meto mi pareja y yo, ¿no? La verdad es que Belén tampoco intentan meterse, pero aunque intentara yo tampoco se lo consiente. Pero Carmen Belén a veces a sus amigos de Sevilla o de Ronda o andaluces les dice, Carmen es que está loca, cuando la vean con cosas tuyas. Pero Carmen, ¿qué está haciendo? No, pero ella también lo dice de mí igual, ¿eh? Ella lo dice de mí igual. No, pero esa es la hermana entre hermanas. Exactamente igual. Yo creo que me imagino que eso es una cuestión de afecto, ¿no? Sí, bueno, hay cosas. Y cuando Belén dice, Carmen está loca, es decir, ay, Carmen, cuidado, la que se puede montar con esto, ¿no? Claro, igual que tú con tu madre y tú con tu mujer o tu mujer o lo que quieras decir. Me parece que sois amigas, aparte de hermanas, hasta a la hora de tratar a la actual mujer de Antonio Ordoñez, vuestro padre y vuestra madrastra, a la que le llamáis la oso. Sí. ¿Por qué? A mí es una cosa que me llama muchísimo la atención. No me diga. ¿Por qué? Ya te lo conté, te lo conté en otro programa. No me acuerdo, Carmen. A ver, ¿por qué? A la madre. No, yo lo inventé, yo lo inventé. ¿Por qué manda mucho? Yo lo inventé. No sé. No, a lo mejor es el aspecto físico de ella. Lo que lleva bigote o es peluda. No, es grande. Que duerme seis meses en invierno. Que da mi activa. Muy gordo. Afortunadamente para Antonio Ordoñez, ¿no? Eso es bonito. Bueno, pues después de 11 años de convivencia, ¿qué pasa? Pero, 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 si os rompió el amor, ¿eh? Yo pienso que pone ahí Carmen Ordoñez exclusiva. O sea, no pones Pilar Lescano. Ya, pero yo estoy hablando de 11 años de convivencia de Carmen Ordoñez y de Julián Contreras. Ah, que estoy hablando de mí. Fíjate quién ha salido. No, ahora, de la oso. No, pero yo, no, 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 yo no estoy diciendo esa palabra. Yo os he preguntado a los dos. No, yo he escuchado aquí la oso. Yo os he preguntado a los dos. Oso, panda, oso, panda. A ver, que si le tiene que hablar Julián, no yo. ¿Cómo? Cuéntalo. ¿Qué quieres decir? No, no, hombre, no, que no se debe de hablar de esa mujer, hombre, yo creo. Tienes razón. Están hablando de Carmen y están hablando de Julián. Porque esa mujer no está aquí. Menos mal, menos mal que tengo a Pico. Pero estará viendo el programa. La esposa de su padre. Están viendo el programa. A mí me da la impresión que citar, aumentar a la madrastra de Carmen y de Belén es como tocar terreno prohibido. Pues a mí en cambio me parece que me da la impresión como que les da exactamente igual hablar de ese tema. Le llaman la oso. Y que no es importante en vuestra vida. Pues Marín ya se ha acertado, ya se lo hubieras escuchado. Porque lo sabe. Y yo he dicho que a mí me daba más la impresión que hablar de ese tema no era importante en la vida ni de Carmen ni de Belén. Así que directamente. Bienvenido. Para hablar. Eso es así. Vamos a hablar de ello. Ahora le llamo. Yo os hice una pregunta a los dos. A Carmen y a Julián. Si os rompió el amor, ¿qué os pasó? ¿Quién contesta primero? Tú o yo para no hablar un tiempo. Se nos rompió el amor. Venga, cántalo. Venga, picoco. Venga, va, cántalo. ¡Venga! ¡Venga! Para cantar que cante una canción. Julián de la suya que no le hace falta cantar de los demás. Tener una historia va de canto. Un momento, un momento. No, la historia, la historia que se nos rompió a ella o a mí que te estás preguntando. Se os rompió el amor, ¿qué os pasó? Nos pasó, yo creo que ya le he contado 40 parades veces. Vamos, lo que nos pasó fue después de 12 años, Terelu de mi corazón. Como diría Picoco. Te digo que nada, hubo un mes de reflexión y ella reflexionó demasiado pronto. Pero, Julián, ¿no fue que intervino Pepe Cabrera y tú dijiste carretera y manta otra vez? No, no, no. No, no, no. Sí, me parece. Perdón, yo creo que Julián ha dejado abierto para que cante una canción porque ha dicho que después de un mes de reflexión, nos habíamos dejado un mes de reflexión y ella reflexionó demasiado pronto. Bueno, yo le entiendo lo que Julián quiere decir. Que yo reflexioné demasiado pronto fue que yo tuve a lo mejor la idea más clara de que ya aquello no funcionaba, ¿no? Entonces yo, cuando una cosa no funciona, cuando veo que me aburro o que me canso o que ya no soy capaz de aportar nada, yo me voy. ¿En algún momento Julián tú te has sentido traicionado por Carmina? Sí, claro. Claro. Está perdonado ya. Sexualmente, sexualmente traicionado. No, 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 no. Sentimentalmente. Espiritualmente. Es más profundo aún. Claro. ¿Y tú, Carmen, por Julián? Traicionada. Sexualmente, sí, una vez. ¿Sí? Mira que tú sepas. Oye, oye. ¿En barrancilla? ¿Dónde fue? No lo puedo contar. Pero si de aquí no va a salir, Carmen. ¿No sabe cuánto malo, cuánto malo? Ahora, tú vas a roto el amor, pero el cariño no. ¿Qué mala es? El cariño no es ese. Ahí está. Eso, está. Miran, ¿cómo fue? Mira, ¿cómo fue? A ver, ¿cómo la traicionaste? ¿Cómo caíste en la tentación? ¿Con quién? Julián. Fíjate a vosotros. Conocida de Carmen. Callaros. Dejad que lo cueste él. Si no, no hablo nada más. 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 Si estáis esperando que yo diga el nombre y el apellido de la persona. No, ¿cómo fue y dónde? No, no, eso no se puede decir. No, el apellido, el apellido. No lo sabe. El nombre y el apellido no se puede decir. ¿Cuántos años se habían pasado de matrimonio? No, nunca. En la vida. Muy bien. En la vida porque yo soy un compañero y de honor. Escúchame, Terelu. Dime. Que estás además hoy, de verdad. Te digo. Gracias. Mira, resulta que eso ha sido una historia, una historia que ella ya llevaba dándole vuelta hace mucho tiempo. Una noche estúpida, en un devaneo estúpido y además acompañada en Madrid. Y ahora a los dos años, por mala gente y por malas lenguas, lo han aumentado, lo han puesto de todo. ¿Pero tú te has enterado ahora a los dos años o tú te enteraste en ese momento? No, no, no. Yo me enteré hace un tiempo y entonces te preguntaba y tú lo negabas. Es que, y la confirmación total, yo lo sabía ya que la verdad. Pero Terelu, que duró un año que fue... Vamos a aclararnos porque la gente también lo tiene que saber. Pero tú te enteraste estando casada ya con él o cuando ya... Casada, casadísima. Casada, casadísima. ¿Como cuántos años llevabais casados? Unos cuantos. Cinco, diez, cinco, seis. Perdona que fue una noche, a ver si no creemos que fue que yo tenía un amante con un piso. ¿Y media hora? ¿Y tuviste... ¿Por qué hay que hacer igual que una hora? ¿Que duró media hora? ¿O he visto a gatillazo? Bueno, media hora. ¿Esto dónde quieres? ¿Dónde queréis tener? Yo quiero saber dónde se quiere tener. No, no, muy fácil. Yo te he preguntado, Julián, que si tú te habías sentido traicionado alguna vez por Carmen y me has dicho que sí. Y le hemos preguntado a ella si se ha sentido alguna vez traicionado y ha dicho que sí. No, pero yo no estoy hablando de mi separación. No. De cuando nos separamos y de la forma que nos separamos. Yo, en los once años que he estado con Carmen, jamás. Y pongo la mano en el fuego delante de mí. Pues ella ha dicho que sigue. Jamás se ha sentido traicionado. No, no, es verdad. A Carmen. No, es verdad. Yo he entendido que sí. Yo también. Julián. No, no, que él, él me engañó a mí. Cuando estabas casado. Estamos hablando de mí ahora. Él dice que por mí pon la mano en el fuego y además la puede poner. ¿Alguien conocido? ¿Alguna conocida tuya? ¿Alguna de tus amigas? Sí, tuya. Ay, si te lo subiera. ¿Alguna de tus amigas rubias? No era la amiga suya. No era. Julián. Conocida. Más amiga tuya que mía. Fíjate, Jesús. Terelu, yo quiero romper una lanza por Julián. Gracias. Una y veinte. Y por Carmen porque él tragó sapos y culebras durante los once años de Marraqués, aunque Carmen Ordóñez, cuando llegó a Marruecos, dejó de ser de Carmen Ordóñez para convertirse en Madame Contrégas. Me siguen llamando todavía. Madame Contrégas. O sea, tú ibas a la Mamún y ahí vas a algún lado y preguntabas, no por Carmen Ordóñez, que allí no la conocían como Carmen Ordóñez, sino como Madame Contreras. Pero, en reciprocidad, Julián era conocido como el mayor experto en piscinas, no en construcción, sino en tomar el sol en las piscinas de Marraqués. Me encanta además. Te pasabas el día hablando por teléfono hasta el punto de que cuando separasteis, dejaste una factura de 700.000 pesetas impagada y os cortaron el teléfono. ¿El teléfono? El teléfono. Y luego, Julián, Julián. Y lo más gordo de todo es que yo creo que durante muchos años... 700.000 picocos. ¿Es cierto o no es cierto lo de la factura, Carmen? ¿Con quién hablaba? En Dirán, Julián. Y lo más tremendo de todo... ¿Vamos a escuchar las partes? Con lo poco que hablas. Durante muchos años llevaste el San Benito o la etiqueta de cornudo y consentidor. Porque en España... Perdona un momento, Luis. Y tú lo sabes como yo. No ha llamado eso, Julián. En España se decía que Carmen tenía un novio marroquí. Y entonces, ¿qué hacía su marido allí? Y me tenía chica para él. Y yo adjudicaron solo uno. Yo, ¿qué puedo hacer contra gente malintencionada que piensa de forma retorcida? Yo, lo único que puedo hacer es despreciarlo y olvidarme de ellos. Eso es lo que he preguntado antes. Lo de la factura tengo fotocopia, ¿eh? Y sé que nos cortaron el teléfono. Claro, eso es lo que yo he preguntado antes. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Todo el mundo se me ha tirado encima cuando he dicho lo que la madre. Oye, pues si tú supieras lo que yo tengo en mi casa, no necesito a ti. Con ese escote que llevas hoy, ya verás lo que te van a dar a ti cuando llegues a casa. Oye, Pilar, no venimos a hablar del vestuario de Jesús Mariñas, que por cierto es impecable esta noche. Y no te voy a dejar que digas lo contrario. Ni el de Tegelu, ¿qué os parece? Porque no, es la verdad. Y hoy, mira, lleva calcetines. Ay, sí, hoy, hoy. A ver qué defecto le vas a sacar hoy. Calcetines también. Zapato bueno. Zapato bueno. Zapato bueno. Lleva zapato bueno. Y zapato nuevo, como dice Tiro. Y yo lanzo esto aquí. ¿Alguien quiso volver? Yo sí. Y yo dije que me dieran un tiempo y no me lo dieron. Yo dije, ma, te equivocaste, sí. ¿Quieres volver? Párate un poco y déjame reflexionar porque yo he sufrido. Y no se me dio ese tiempo y se acabó, se rompió. Pero está muy claro, además lo he explicado millones de veces, o sea que no es la primera vez que lo explico. Pedí un tiempo, ¿es cierto? Tiempo. Pedí un tiempo, dije, por favor, esto ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que se fue al Rocío y se volvió loca, o lo que quiera el coño que se haya más. Que ahora lo vamos a saber que le pasó al Rocío. A ti lo del Rocío. Se fue al Rocío. El pobre Rocío. No diga esta frase. No, no. Se fue al Rocío. Con todo mi respeto. Eso es. Se fue al Rocío. No, no, no. Con todo mi respeto. Y se perdió, se perdió. No. Es que el Rocío es muy difícil para ella, hombre. Pues que no vaya. Si ella se pierde en dos casas. En contra de este. Se lleva con Rocío. Vamos a ver, que se fue al Rocío con Pepe Cabrera. Vamos a ver. No, no, no. No, no. Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Bueno, con ella. ¿Qué pasa con ella? Ya, pero ¿y dónde estaba Pepe Cabrera? La pregunta era... ¿Quién es Pepe Cabrera? No, pero tú estabas denunciando que fue al Rocío y se volvió loca. No, que se volvió loca. Es que me llamo. Esas son tus palabras. Esas son tus palabras. Se volvió loca y yo es que tengo esta forma de hablar. Quiero decir... Sí, hombre, que se... Ese era el mes de reflexión que te estoy hablando antes. Pero nadie le ha contestado lo que yo pregunto. Tomó la decisión. ¿Qué hiciste? El mes en el que tú le habías pedido, que ella te había pedido volver. No, no, no. No, no. El mes que decimos reflexionamos. El reflexionamos. Y ella se va al Rocío y se volvió loca. ¿Pero qué te ocurrió, Carmen? ¿Para volverte loca? ¿Qué te pasó? ¿Cuándo se volvió loca? Ya, a lo mejor yo no estaba antes. Yo no pienso que me volví loca, ¿eh? Bueno, no sé. A ver, ¿a quién contesto? Carmen, ¿cuándo te volviste loca? No, no, perdona. Es que yo no me he vuelto loca. Una cosa es que Julián me lo diga con sus frases. Otra cosa es que lo empleéis vosotros. No, pero... Él puede hablar en otro tono, ¿me entiendes? Pero tú sabes que hay una forma de hablar que yo. Por eso te digo que una cosa es que tú me lo digas, otra cosa es que los demás ya... Carmen, ¿ya te puedo hacer la pregunta? Sí, porque estás la pobre y es que no te dejan hablar. No me dejan, ¿eh? Venga. Dime. Se sacó la conversación de la manta, ¿verdad? Se sacó. Quien sea, sí. Una manta, la manta. Luego Jesús Marinas ha dicho que él estaba allí, que es un marquel tomando el sol, llamando por teléfono, ¿verdad? No, a ver, yo no he dicho que... Bueno, por lo que hiciera, tumbado. Entonces yo te pregunto, vivía a cuenta de... Bueno, pero espera un momento, es que tú te llamas Charini, ¿no? No, 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 Charini. Charito, me quieres poner. Charini es la que hace de la hermana, pero es que te quiero contestar. Charini, el diosco del rojo. Cuando yo tomaba el sol, lo que no ha contado Jesús Marini es que yo llevaba aquí un manetofón, aquí otro y dos micrófonos. Y de eso es testigo esta señora. Yo componía canciones, y yo tengo un número, si quieres te lo dejo a la Sociedad General de Autores de España, y te lo enseño. Pero es que como él ha dicho que tú estabas viviendo a la barcola, pero él ha dicho eso. Casi, casi. No hay palabra maldita, sino malinterpretada. Es una cosa y tú has interpretado. Eso es lo que se encuentra. Hemos hablado del rocío un poco por encima, y entonces a mí me gustaría dar paso. Del polvo del rocío hemos hablado. Ahora vamos a ver. Yo he dicho un poco, no un polvo. Vamos a dar paso, porque tenemos a un invitado que yo creo que ha compartido más de un rocío con Carmen Ordóñez, que es José Antonio Cudert. ¿Chuli? A ver, ¿dónde está Chuli? A ver, ese aplauso. Chuli. ¿Chuli? ¿Aquí? A ver, caballero, por aquí, por aquí, por aquí. Que nos cuente lo del polvo del rocío. De ahí. No hay polvo del rocío. ¿Cómo que no hay polvo del rocío? Polvo y del... Tampoco tanto. Y tú no lo conmigo, por favor. Chuli. ¿Chuli? Pero si lo habéis besado ya antes detrás de cámara veinte veces. Lo voy a hacer ahora aquí. Gracias. El cariño es muy grande. Otra vez. Amigo de la hermandad del rocío de Triana. Y yo decía que había compartido más de un camino del rocío contigo. Muchísimos, muchos caminos, ¿verdad, Chuli? Es que le están poniendo el micro y nos va a contestar en un segundo. Pero, Julián, mientras tanto, ¿tú te has sentido en algún momento uno de una larga lista? ¿Uno de una larga lista? Sí. ¿De qué? ¿De qué? En tu relación con Carmina. De novios, de amantes, de maridos. Carmen ha podido tener amantes, ha podido tener amigos, ha podido tener lo que ella quisiera. Tuvo, creo que fueron cuatro años, estuvo casada con Francisco Rivera. Seis. Seis años, perdón, que tiene dos hijos a los cuales yo adoro. Y después, quien ha estado para bien o para mal y le guste a los gente no le guste a los 11 años casados con Carmen o 12 he sido yo. Y con un niño. Yo tengo ahí un sitio, ¿me entiendes? Y con un niño, por supuesto, y con un niño, el cual ella y yo adoramos, ¿no? Entonces, esa es la base de todo y a partir de ahí Julián va a ser tu último marido. Y puede estar aquí enfrente. Claro, marido. Julián, creo que se me trae a contar un poco. José Antonio y Esperanza, las cosas como son, porque Esperanza también ha compartido contigo mucho Rocío. No, muchos días también y José Antonio también. que no solamente te creas que nos vemos en el Rocío, los amigos nos vemos, pero es que yo vivía afuera y cuando venía era justo el Rocío, entonces les venía. Justo, digamos, en épocas muy señaladas, ¿no? Claro, venía Semana Santa, venía el Rocío, entonces... La feria... La feria no. Menos, tú no has sido mucho de feria. Eres poco de feria tú, ¿no? Me gusta la feria, pero me gusta más la Semana Santa y el Rocío, por supuesto. Julián decía en una expresión, Chuli, que Carmina en el Rocío como que se revolucionaba un poco. Y lo mantengo, perdón, lo mantengo. No, textualmente decía que se volvía loca. Bueno, pero como no le gusta esa frase, yo la cambio. ¿Te gusta más esta? No, si no es que no me guste, es que él la ha dicho de una forma... Viviendo del sí. Exactamente. ¿La puedo decir yo? Sí, también, te doy permiso. Gracias. Que se volvía un poco loca en el Rocío. Eso debe ser todo el mundo lo que va al Rocío, ¿no? Sí, pero no me diga un sí aquí, que tú no has venido aquí a decirme la pregunta con un telegrama. Hay que ir al camino de Triana. Sí. Os invitamos a todo el mundo para volverse loco. O sea, que no es una exclusiva. Julián, ha hecho un kit de torero, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ja, pues eso. Oye, y en el camino del Rocío vais haciendo el vía crucis y diciendo, señalando y precisando, primera caída, segunda caída, tercera caída... Eso es en Semana Santa. Ah, eso es en Semana Santa. Lo está enterado. Y el Rocío no se cae. Que sateo. De las profesiones. No, además, como todos lleváis el sin pecado... En romería vamos de rodilla, de rodilla y dándonos la ticazo. En romería. Oye, Carmen... Bueno, pero vamos al grano porque aquí os estáis todos saliendo que sigue un capotazo para acá y capotazo para allá y a mí no me gusta que me toreen. Venga, va. Muy bien. Pero es normal salirse dado el tema que estamos tratando. Muy bien, muy bien. pero bueno, ¿qué llamas tú volverse loca? Porque a mí no me sirve eso de que todo el mundo se vuelva un poco loco en el Rocío. Eso ya lo sabemos. Lo que pasa es que a lo mejor... Ay, locura. Se vuelven un poquito más. Hombre. Oye, Chuli, ¿qué te has quedado mudo? A que me subo ahí. ¿Te has quedado mudo o qué? Siéntate en las rodillas y ya verás cómo cambia la opinión. Podemos hacer un itinerario. ¿Te has quedado mudo? Empieza la cosa en Triana. No, mira, el camino de Rocío de Triana es tan grande, tan grande y tan sublime que... Maravilloso. Ja, pues te lo juro. Te lo juro porque... porque se viven telas de convivencia entre gente y Carmen tiene, aparte de su persona, ¿no? Hay una camarilla, una brigadilla, una hermandad interior. privada, que lo pasamos estupendamente. ¿Y cómo lo pasa Carmen con Pepe Cabrera? ¿Pero quién es Pepe Cabrera? ¿Qué es ese hombre? Es que ahí, ahí estáis dando, yo creo que... Sí, está aquí. ...demasiado el abonazo y no... Ahí nos hemos rimpiado un poquito. Puede pasar con Pai, con Pai. Bueno, pues cómo lo pasa Carmen... Con Pai, con Kelly, con... Con el Coman, con el doctor... El tal Cabrera, perdón, para aclararte que está todavía un poco perdida, el tal Cabrera, el único interés que tiene esta noche aquí, que fue el causante del alboroto, el que se carga 11 años de relación en dos minutos. Gracias Julián, un aplauso porque lleva un rato esperando que... Claro. Ya está. Gracias Julián. Es un político. No la razón del mundo. Gracias, pues eso es lo que llevo un rato esperando que diga. Fue cansante de que se cargó el matrimonio. De 11 años. Julián, pero... ¿Quién lo cargó? ¿Cómo se 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 lo cargó? No se lo cargó. Para mí no se lo cargó. Puede que a lo mejor... ¿Hay una foto de Pepe Cabrera? Tenga su forma de pensar, ¿no? Para mí Pepe Cabrera no se cargó para nada, nada. ¿Por qué dices tú que se cargó vuestro matrimonio Pepe Cabrera? Hombre, yo lo digo. Piensa lo contrario. Yo no, para mí no se lo cargó Hombre, yo lo digo porque yo... Carmen, tú sabes que... Porque se va a ratar todo. No, pero además de parte... ¿No has dicho una frase, Julián? Dejar que hable Julián. Habla, Julián, habla. Metió la pata. Carmen metió la pata en eso. Hombre, vamos a ver, vamos a ver. Hemos dicho antes que ella dice que hay un arrepentimiento. Hemos dicho una serie de cosas. ¿Por qué Carmen se arrepiente? Porque hay una pata que se mete, yo digo, o se vuelve loca, como queráis llamarle. Bueno, a lo mejor era una pata. El causante es el tal Cabrera que Luis dice... Pero es que yo no estoy a acuerdo contigo. Bueno, bueno. Sería un día. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. A ver si yo puedo terminar. Pero este Cabrera no está en la vida de Carmen. Exactamente, tú lo has dicho. Pero se cargó el matrimonio. No, 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 para nada. No te he dicho que no. Oye, Carmen, vamos a decir... Él tiene una forma de pensar. O sea, a lo mejor él piensa que es el causante. Yo a lo mejor tengo otras muchas causas, ¿sabes? ¿Qué fue Pepe Cabrera para ti? Un amigo más. No, tampoco vamos a darle un título que no lo tiene. Bueno, no título. Pero un amigo con el que... Fue una relación... Un amigo como puedes tener tú como el otro día has estado bailando en el rejoneo de la calle Betis a las 5 de la mañana. O sea, ni más ni menos. ¿Quién? Ah, que yo eso no lo sé. Pues amigos que tenemos en comunes y nos cuentan las cosas. Pues un amigo más. Un amigo más. No hay que darle más vueltas. Pero Julián sigue pensando que él se cargó vuestro matrimonio. Pero bueno, pero yo tengo que respetar las formas de pensar que... Bueno, pues mientras que ponéis de acuerdo de quién fue y quién no fue nosotros vamos a hacer una pausa. Nos relajamos un poquito y bebemos un poquito de agua. Pausa. Al que le guste fumar como a Luis Ortiz que por lo visto es el único que puede fumar este plato. No, ahora yo... Te echa un cigarrito y volvemos enseguida porque esto no ha hecho... Ah, que no tenemos publicidad. Pues no tenemos publicidad. Pues venga, nada de publicidad. Que tengo una llamada. Ay, que me he confundido. Que tengo una llamada. A lo mejor cabrera. Pues eh... A lo mejor es cabrera. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, mira, pues hablo con Chema García. Chema García. ¿Y quién es Chema García? Me conoce ya. José María García. ¿Quién es Chema García? Un sanito. Pues Chema García ha sido una persona que, bueno, hace un año pues conocí ahí a Julián Contrera. Ajá. Es una persona que, bueno, yo trabajo en una casa discográfica como es For Record en Sevilla, está ubicada en Utrera y bueno, y tuve la suerte, no puedo decir la desgracia, tuve la suerte de conocer a una persona que creo que más que persona tiene un corazón yo creo que bastante grande, ¿no? Una persona que es clara, una persona que he conocido muchos secretos de él, he conocido cosas bastante buenas, malas también, ¿eh? Sé que ha sufrido bastante, que siga a lo mejor sufriendo por muchas cosas que, bueno, que se pueden contar, pero yo creo que es hora, creo, creo que es hora de que se reconozca ya no el ex marido de Carmina Ordóñez. Sí. Yo creo que es mejor que ya la gente y creo que lo está consiguiendo y que lo conozcan como Julián Contrera. Bueno, yo creo que eso... Un cantante y además compositor, ¿eh? Yo creo que eso... Yo creo que es hora, ¿eh? Y este Chema, ¿eh? Y este Chema tiene nada que ver con el programa de momento. Ah, bueno. ¿Tú te sientes un poco así? Es decir, tú has sufrido mucho el ser el ex marido de Carmen Ordóñez y no Julián Contreras. Hombre, de momento tengo que darle las gracias a Chema que ha dicho cosas que para mí son ahora... Pero se lo conocéis. Ya he trabajado conmigo... Digamos que es el promotor de tu último disco Entre tu mundo y el mío. ¿Puedo entrar? Claro que puedes entrar. ¿Puedo estar? ¿Puedo estar aquí? Es que, mira, cuando hablan, no sé quién habla, si es Carmina la que habla o no sé quién es la que habla. Pues tienes buen oído para la música. Pues no, estaba hablando yo. ¿Quién ha sido el que ha dicho eso? Jesús Mariña. Pues no, no tengo el gusto de conocerte, ¿no? Yo tampoco tengo el disgusto de conocerte. A mí me gustaría, Chema, saber que tú nos has llamado y que tú dices que sabes muchas cosas de la relación entre Carmen Ordóñez antes que Chema siga hablando tengo que decir que de mi relación no puede saber nada puesto que yo no conozco a ese señor. Entonces puedes saber a lo mejor de Julián. A través de Julián. De mí no, porque yo no lo conozco, ¿sabes? Yo no he llamado para contar la historia de Carmina Ordóñez ni de Julián Contrero. No, es que no puedes. No te la sabes. Yo conozco a Carmina y ella me conoce a mí. Bueno, nos presentaron un día. Como Carmina conoce a cien mil personas te conozco a ti. Él no ha llamado. Ella lo que está diciendo Chema es que no te conoce personalmente y que a lo mejor tú no eres quien para hablar de esa relación pero tú has dicho que has pasado un año de convivencia con Julián me imagino que preparando el último disco entre su mundo y el mío. se van a pensar que son mariquitas, ¿eh? No, no, no. He dicho un año preparando el último disco y acabo de nombrar tu disco. Pobrecita, te nervioso. Este señor que está hablando es un señor que hay en las casas de discos que acompaña al cantante cuando se desplaza de un siglo. Entonces este chico ha estado conmigo y te ha dicho unas cosas agradables a mí. Y este chico ha dicho que te ha visto sufrir. No, no, no. Ese no me lo adjudiquéis. Estaba diciendo ¿Por dónde puede ir? Pues cuéntalo porque estamos todos así. Porque Julián en principio cuando él se quería dedicar a cantar pues le costó trabajo emprender su carrera de cantante aparte de ser el marido de Carmen Ordóñez. Bueno, más, gracias a nosotros el marido de Carmen Ordóñez no lo conseguí. Todos nos reuníamos a ser en Madrid. Todos nos convocaban en Madrid. Yo recuerdo la presentación del segundo, primer disco de Julián y lo comentábamos el otro día que nos llaman que van a estar Cari Lapique y Montse Fraile y María Eugenia todas las amigas de Carmen y recuerda que todas estaban cállate. No es tu momento que te calles por favor. Estoy hablando Oye Jesús pero te encuentro muy agresivo. No, porque es que tiene el don de la inoportunidad. Siempre preguntas cuando no debes. Pero estás muy agresivo. Relájate y disfruta. Reconoce que gracias a ser el marido de Carmen pues tenías toda la prensa contigo cosa que luego no te ha ocurrido y que se ha demostrado en esta llamada de este señor como se llama García Chema García que en vez de decir yo que he estado un año con Julián sé lo bueno que es Carmen ha estado 11 años conviviendo con Julián y sabe mucho mejor como eres. Este señor lo que tendría que hacer es conseguirte galas, contratos y que tu disco suene y nada más. No. Pero si es que yo ya ni de Julián yo no estoy de la parte Aquí no hay combate de boxeo aquí no hay nadie de parte de nadie. de boxeo nada porque no voy a entrar en un boxeo con nadie porque Julián pues cuelga cuelga anda que llame otro. Y lo único que yo quiero decir que Julián ha sufrido porque como cantante no se le reconoce lo que haya tenido con Carmina Ordóñez que para mí me parece muy bien que sea una mujer de la revista del corazón o que lleve su vida es problema de ella y de ellos. Yo lo único que te digo es que yo he convivido con este señor y lo único que... Ya ha sufrido mucho el último año ya lo sabemos por parte de él. El último año no me corresponde a mí. Es que creo que tengo derecho a hablar. Venga. Rapidito. Venga. Sí. Lo único que te digo es que Julián ha compuesto letras y si cogen ustedes el disco que ha hecho Fod Records es entre su mundo y el mío. No pasa nada. Está aquí nuestro amigo Julián porque no vamos a poder nombrar su disco. Ahí podemos ver. No, no, si me parece perfecto pero está está nombrando la casa de discos y la verdad es que ya bueno, tú dices que ha sufrido mucho profesionalmente en este último año para sacar a la luz este disco. Pero que ya en el último año usted, Eloy, he dicho que ya no tenemos nada que ver. Y este último año Carmina Ordóñez dice que ella se lava la mano porque ya no tiene nada que ver. Hace ya muchos años que nos hemos separado, Julián y ella. Va a ser un poco en retraso. Julián, ¿por qué ha sufrido el último año? Vamos a ver, vamos a ver. Jesús, vamos a ver. Para terminar, para Chema, para Jesús, para Carmen, para todos. Aquí el único problema que hay es que una persona que compone canciones, que las escribe y pone música después de ser un escenario quiere que lo llamen por su nombre. A mí me han llamado muchísimas televisiones en promoción y me pedían como condición indispensable y vamos a ver totalmente que viniera Carmen de espectadora. Entonces, en ese aspecto me perjudica, pero no es que ella me perjudique, es el personaje lo que ella significa. Es que somos los medios de comunicación los que te hemos perjudicado. Entonces, como yo soy un tío, como yo pienso que hay que ser, pues yo decía pues no voy a las televisiones y le jodo. Y con lo cual pues te has fastidiado. Bien, pero no ella, no me has fastidiado. Pues cerramos esto. Gracias, Chema. Y les invitamos a todas las personas que quieran decir algo por supuesto sobre este tema que lo hagan. ¿Qué me decías, Loli? Es que Loli lleva un rato. A ver, Loli, ¿qué pasa aquí? Hemos dejado a Chema así dándose contra la pared. Siempre que abren la boca. No, tío, porque el seno para. A ver si te colocan el disco. A ver, señora, me gustaría escuchar a Loli porque también tiene su derecho. a ver, cuando termine Loli empezaré. Claro, ¿vale? Ya veremos. Este señor que estaba hablando es lo que yo estaba preguntando y no me ha contestado nada. ¿El qué pregunta, Loli? Pues que de alguna manera él se aprovecha de la fama de ella. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? No, no, no. A ver, es la previsión. Está diciendo todo lo que yo no me recuerdo. A ver, Loli. ¡Echamos fuera! ¡Fuera! ¡A los leones! Pasamos la publicidad. Loli, llevas un rato, llevas un rato. Es que al final ya me mareas. Diciéndome que tengo una cosa, que te tengo que dar una cosa. Pero si es que no te hagas. Pero si es que no te hagas. Pero si es que no te hagas. Y ahora, ¿qué va? ¿No me tienes que dar una cosa o no me tienes que dar una cosa? Borrada. Es que no me deja Mariñas. Mariñas, ahora te pido un poquito de silencio. Quiero saber qué me quieres dar, Pilar. Se lo estoy diciendo toda la noche. No me dejas, Pilar. No, ahora no. No, no, Pequeñín. Por favor, Pilar, después de la publicidad, ¿qué quieres? Hay una amiga mía que, a ver, mira, yo no sé cuántas horas que te hacen muchas. Dilo. Borines, y para una vez que puedo, ¿qué te lo pongas? Pero que le ponga, ¿esto qué es? Carmina, tú tienes un amigo ahora muy especial, muy especial. Yo tengo siempre muchos amigos. No, pero algo especial, algo especial. Esto parece interesante, Pérez. Esto parece interesante. Hay morbo y misterio. ¿Es verdad? Tengo muchos, muchos amigos. No, hombre, yo también tengo muchos. ¿Ves, Amelia? Pero eso qué, dame eso. Pónselo, por favor. No, no, ¿esto qué? Ah, no me lo dice. ¿Quieres que lo veamos? No, no, sí, 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 sí. Quiero que lo pongas, por favor. ¿El niño despierto? Me suena a montaje, Julián y Carmen. ¿A montaje? ¿Quieres que te llame mi amiga por teléfono? Es que hago buena pareja. Hombre. Bueno, si es que llevo toda la noche no me deja. Lleva esto a realización, que Manolo lo... Vamos a hablar. Le eche una hoja vista y luego me trae. Díjate que corbata lleva. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida en exclusiva con Carmina Ordoñez. En exclusiva hoy con Carmina Ordoñez y nos quedábamos antes de esta pausa para la publicidad con un vídeo que Loli nos había dado y que nuestro equipo de gestión y realización está visionando en estos momentos. Yo quisiera hacer una observación. Lo de Carmen Ordoñez es tremendo. Ha habido la pausa de publicidad, se ha ido ahí al pasillo y ha pedido polvos. Es que eres incansable. Y no me los han dado. Y no te los han dado. ¿Qué va? Pues yo me... Es tremendo. Si tengo brillos es culpa de ellas. Y los admiradores ahí en el pasillo no te han dejado llegar al baño. Que no puede ser. Bueno, yo creo que podríamos plantear de momento el último amor de Carmina Ordoñez, de Carmen Ordoñez, Eduardo Bermejo. Hernabo. Hernabo le llamaban en Sevilla. Caramula. ¿25 años? Joel. 27. ¿27 años? Él. Hijo del empresario de la Plaza de Toros de la Maestanza de Sevilla. Taquillero. Jefe de taquillas. Sí, directo. No se ha entrevistado. Jefe de taquillas. Él está en las taquillas repartiendo, ¿no? El padre. Bueno, el que podría haber sido... No, el que lo sabe bien eso es Picoco el Chuli. Yo no he oído las taquillas. A ver, ¿qué es el padre de Bermejo? ¿Qué es el padre de Bermejo? El jefe de taquillas. El jefe de taquillas. Cuidado, ¿eh? No de la reventa. Eso es el rastro de Canorea, ¿eh? No de la reventa. No, no, de la reventa nada. ¿Qué tiene que ver la reventa? Con la reventa. Bueno, las entradas salen de la taquilla. De Diodoro Canorea, que es el empresario de la Maestanza. No, no es el empresario. no, el empresario es su padre. Diodoro Canorea. Ah, estoy diciendo que Diodoro Canorea es el empresario de la Plaza de Toros de Sevilla. Y es el jefe de taquillas, el padre. Ya no sé, pero Canorea, el empresario de la Maestanza. Muy bien, es el dueño, el dueño. Alá, menos mal. Por favor, don Diodoro. Es Diodoro Canorea. Diodoro Canorea. Diodoro Canorea. Diodoro Canorea. Diodoro Canorea. Diodoro. Él es el jefe de taquillas. Es el jefe de taquillas. Director de taquillas, como Picoco, ha dicho, ha dicho muy bien. Ah, ¿eh? Una relación que comenzó en el año 95, es así, me equivoco. Sí, ¿en qué año estamos? En el 97. 95, ¿no? Tú lo tenías que tener ahí escrito. Yo no, yo no, yo no. Facilita nos hecha. Nuestras familias se conocen, ¿no? La familia Ordóñez con los Bermejo, sí, son... Hombre, idógicamente, ¿no? Todo lo que tenga que ser Ordóñez, tenga que ver con alguna plaza de toros, es evidente, ¿no? Son conocidas. ¿Quieres empezar tú, Jesús? Sí, a mí me gustaría saber por qué le llaman Hernado en Sevilla o Caramulo, como ha descubierto... Ay, es que yo no sabía que le llamaban nada de eso. Caramula. Caramula. Bueno, Caramula o Caramulo, no hay tanta diferencia. Es que tú miras un mulo y una mula. Bueno, claro, son más guapas las mulas. Pero además que no le llaman así. No, pero es cosa de... A mí me dijeron que le llamaban Hernado y además que... Hernado. Carmen, mira, antes de que empezamos ahora... de vuestra ruptura reciente fue porque te pegó una paliza... No. ...delante de amigos, ¿no? A mí no me ha pegado nadie, ningún hombre, ni mi padre me ha puesto una mano encima. Eso no lo creo yo ahora. Eso te lo juro por mis hijos. Yo tengo que decir una cosa, yo no tengo por qué hablar mal de Eduardo. Hemos hablado por teléfono hoy, hablamos mucho, somos amigos, no me voy a meter con él, o sea, eso es para que lo sepáis, ¿no? No, no, me voy a meter con él porque no tengo por qué meterme con él. Para mí es un amigo muy importante. Habéis matado por ti. Juntos en el rocío, juntos en el rocío. Yo no sé si las buenas o van las lenguas. Y mata por ti, Carmen. No estuve en el rocío que estuvisteis tres días sin salir del hotel. No, no, eso es mentira, eso es mentira. Yo hice el camino de ida con él. Y luego llegarías cansada y tenías que acostarte. Me acostaba a las seis de la mañana o a las siete o a las tres, ahora que no te quisiera. ¿Que la última vez que vuestra relación duró hasta estas navidades? No, antes, mucho antes. Hasta antes de estas navidades comentaba Jesús que también se había dicho que este rocío habéis coincidido pero que habéis coincidido allí. No, no hemos coincidido. Él me ha invitado que fuera con él. Y tú has ido con él. Sí, claro. ¿Y tú le pediste un milagro a la Virgen? No. Uy, yo le pido cada día un montón. Pero no el milagro de volver con Dios. ¿Qué has aprendido? no tiene nada que ver. Somos amigos pero colegas de verdad, ¿sabes? ¿Por qué? Pero no es un poco tremendo, Carmen, que Bermejo era amigo de tu hijo, Fran. Y de rebote, no, no, no. Es que yo no lo conocía a través de... No lo conocía a través de Fran, ¿no? A mí me lo presentaron ellas que están ahí sentadas. ¿En el rocío? No. No, no voy a checarle más cosas a los tíos. A ver, Esperanza, Fernanda, le presentaste vosotros a Eduardo Bermejo. Sí. ¿Cuándo? Pues mucho antes de que Francisco tomara la alternativa. No, es el año, es el mismo año. Coincidimos en una caseta en feria. Se va a 5 años, 6. Es de feria, no es de Rocío, es de feria. Y ya está. Ah, Bermejo de feria, dice Chuli. Yo no lo cuento. Sí, en feria fue cuando se da la marcha. Cuando vino ella para las ferias. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Nada. Empezaron a salir. Pero Bermejo luego salió con la panda de Fran. Bueno, luego es que se... Antes, antes, antes de... antes no. Francisco nunca. Antes nunca. O sea, fue a raíz de su relación con Carmen. ¿Cómo se llevan ellos dos ahora, Carmen? Me imagino que divinamente. Normal, ¿no? Carmen, pero es un poco moro, ¿no? ¿Qué ha aprendido? Moro, es cristiano. Moro, moro. ¿Qué has aprendido tú junto a Eduardo Bermejo? Yo pienso que estás al lado de cualquier persona, ¿no? Y aunque sea 5 minutos, algo aprendes, porque quedó a cada vez que todos somos diferentes, entonces siempre captas cosas, a veces captas cosas más, ¿no? Lógicamente estás más tiempo, pero claro que aprendes, aprendes cada día, ¿no? De todo. ¿Te puedo cortar? ¿Y qué crees tú que ha podido ver Eduardo, que es más joven que tú, bastante más joven que tú, en ti? ¿Qué ha podido aprender y qué ha visto? Pues si se preguntárselo a él, habría que preguntárselo a él. Yo hablo por mí, no por la razón. Fíjate, si hablo por mí, a veces me lo ponéis triple como para que os quede una opinión yo de los demás. Carmen, pero tú hablas percibido, yo estoy segura que cuando uno tiene una relación, en algún momento tiene uno ese diálogo en el que uno dice me gustas tú y me gusta estar contigo, pues por esto, por esto, Hombre, es que si tienes una relación no te van a decirte odio. Pero Carmen, ¿qué diferencia hubo entre el enamoramiento con Julián Contreras? Hombre, es otra cosa. ¿Quién se ligó a quién en este caso? Es que no sé yo tampoco. Yo, no. Ah, no sé, digo, pregunto. No, pues te he dicho antes que cuando una pareja empieza a salir, ¿no? Una pareja conectas o llegas a algo o no llegas a nada. ¿Cómo se produjo vuestro encuentro? Aparte, es vuestro encuentro sentimental. Pues siempre sale 50%, Jesús, entonces tú puedes mirar a un señor que te gusta. En el caso de Julián ha reconocido, confesado y dicho que tú fuiste a por él desde el primer momento. Es que no me dejas terminar. Tú miras a un señor y entonces el señor te mira es que le gusta. Si el señor te vuelve la cara está claro que no le gustas entonces ya ahí está el 50%. Pero Julián no te miró. Quiero explicar. Es que Jesús no te miró. Pero yo insistí luego. Ah, porque te gustaba. A ver, a ver, a ver, que me interesa eso que ha dicho el Chuli. ¿Qué decía? Que Jesús no se habrá enamorado nunca porque cuando se enamora la gente hay un 50%, ¿no? Eso que estoy diciendo. Hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Es que Jesús no se ha enamorado nunca. ¿Por qué? Eso es lo que ha dicho. Porque hay un 50% cuando hay amor no hay ni edad ni cosas ni familia ni nada. No hay nada más. Tengo la impresión a lo mejor equivocada de que Bermejo no caía bien entre la gente que te quería mucho. De todas formas, a Belén me da la impresión de que no me caía bien. Mentira. ¿Por qué? Porque no. Porque conmigo ha sido un señor muy grosero. Contigo. Conmigo. Pero es que Jesús, ahí te digo una cosa. Déjala hablar, déjala hablar que me está poniendo a parir. Sí, no, no le voy a poner a parir porque a todo el mundo pero para mí desde luego no ha sido nunca una persona ni cariñosa ni legal ni nada de nada. para mí... Entonces ahora ya, espérate que se me va. Después ya entro yo. Yo pienso que la persona que empieza una relación con alguien, a mí lo que pienso es mi familia, a mis amigos, me trae sin cuidado porque la opinión que tiene que prevalecer es la mía. Entonces no me paro. Oye, ¿te gusta? ¿Te cae bien? ¿Pero tú no piensas, Carmen? Yo voy si me gusta a mí que más me da que no le caiga bien a los demás. Es que sabe, salto esa barrera. pero cuando uno viene amigo yo creo que uno puede cometer errores y también los amigos están para que en un momento dado te puedan decir oye, Carmen, este hombre no me gusta. Sé que es inevitable decirte esto, pero este hombre no me gusta. Yo le pienso que las personas tengan eso con una mala intención, ¿sabes? Con una maldad. Habrá de todo. A mí no me han dicho nada de ese logo. Será porque me conocen por mi carácter y saben que no lo voy a hacer. Belén, ¿te parece que Bermejo ha sido el peor hombre que ha tenido tu hermana? Para mí sí, sin lugar a dudas, pero vamos, mi opinión de lo que digo tiene que ver. Pero por qué piensas que Eduardo Bermejo es un grosero? Porque para mí ha sido un grosero, conmigo ha sido un grosero. ¿Pero en qué? En muchas situaciones, en muchos momentos, en muchas cosas. ¿Te maltrató? No, pero bueno, casi. ¿Algún detalle? Cosas que no han sido de caballero ni de educado ni de muchas cosas que hace falta tenerla. Es un caballero, ¿no? Bueno, sí, claro, me imagino que sí que lo busca, ¿no? Porque ninguno de sus maridos era así de un lor, ¿no? No, no, no. Tú eres un señor, pero quiero decir... Y Francisco Riera era un caballero. El tanto tipo que entendemos de Antonio Arriba es un caballero, todo se ha sido un caballero. Yo lo he preguntado porque me lo habían contado. Yo exactamente. Y Carmen sigue de guapa como siempre, ha sido tanto. Carmen, yo he oído lo que tú habías dicho de Eduardo Bermejo que era el hombre de tu vida. Ha sido muy importante de mi vida. Lógicamente, estando con él, sí pienso que era el hombre de mi vida, ¿no? Pero incluso habías hablado de vuestra relación llevarla más allá y casaros. No, el más allá es el día a día y todo sobre la marcha, ¿no? Entonces, no te puedes plantear. O sea, yo no, no, eso no, no, nunca no me planteaba. ¿Y por qué se ha roto la relación con Eduardo? Pues, ¿por qué se rompe la noche, no? Pues no sé, es que si yo supiera tantas cosas. Carmen, pero tú diste muchos pasos. Yo tengo muchas sombras, ¿sabes? Pero has sido tú la que has dicho hasta aquí. Es que volvemos a lo mismo. Cuando tú dices hasta aquí es porque ya, ¿sabes? Todo va en bajada como si dijéramos. Yo tengo muchas dudas en mi vida. Pero siempre hay uno que da el paso. Es decir, no significa... Bueno, yo el paso lo he dado porque me he ido, en ese caso. Se ha quedado en ese sitio y te reinstalaste en Sevilla por verlo. Y luego me he vuelto a Marraquez. A Marraquez. Pero no soy como las golondrinas. Que me... Lo tuyo es el... Vas de polvo en polvo. Desierto, es decir. Del polvo del rocío al polvo del desierto. A mí me gustaría saber, May. Eduardo cambiaba completamente de forma de ser cuando estaba con Carmen a cuando no está con Carmen. ¿En qué te refieres, May? Cuando estaba con Carmen era toda su obsesión como demostrar que la podía, que la dominaba, que la mandaba. Moro, moro, moro. Y yo creo que en el fondo sería porque tenía mucho menos edad y entonces para que la gente no pensara igual que Carmen se lo iba a comer. Y entonces era como todo... Y Belén está poniendo los ojos en blanco. Y sin embargo después lo ves otro día, normal, que ya no tiene nada que ver con Carmen y es otra persona completamente diferente. Es que no sé cómo se lo buscan. Pero ¿cómo es él normalmente sin Carmen? Pues joven. ¿Qué te voy a decir? Pero hay jóvenes encantadores y jóvenes sabiosos. No, lo que te quiero decir... Tu hijo Fran o tu hijo Cayetano son dos jóvenes más jóvenes que Eduardo y son estupendos. En Sevilla se dice que Eduardo Bermejo está loco por ti. Ah, sí, ¿en Sevilla lo dicen? A ver, Chuli, ¿en Sevilla lo dicen? Yo es que hace tiempo que no estoy en Sevilla. ¿Sabes, chau? Chuli. Cárquez. ¿La ha cogido al hemolgato? ¿Y lo has dejado así? Chuli, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedo explicar lo mismo? ¿Y tienes tu amor? Yo te digo siempre tengo que estar enamorada si no estaré muerta, ¿no? Por eso te lo pregunto que te ha dejado... Pero yo cuando tú dejas algo tú puedes tomar la iniciativa de dejarlo pero también algo falla si tú te dan todo tú lo dejas. O sea, yo por lo menos si yo me considero que tengo todo yo no me desprendo de algo que tengo todo, ¿no? Pero cuando te cansas te lo dejas... Cuando me canso o cuando me provocan el cansancio también, que es diferente. No quiero decir personalizar quiero generalizar. En este momento estás enamorada y acompañada. Sí, enamorada y acompañada de ti. Enamorada mucho, muchísimo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho, Carmen? ¿Ya no subió? ¡Qué quiere más! 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 Esto sí que es una noticia. ¡Qué pedazo de noticia dao! Y cuando se cambia tanto de pareja y cuando... Tampoco ha cambiado tanto. ...para interview ¿piensas que tu hijo Fran se la juega cada tarde ante un toro? Mira vamos a separarlo una cosa de otra Vamos a separar esto porque... Del tema de interview no voy a hablar no voy a hablar porque yo tengo muy claro que no tengo por qué defenderme ni excusarme No, escucha No, no, pero déjame que hable es que si me cortas se me va el... El hilo Entonces es un tema que no voy porque la gente que me conoce sabe la verdad y entonces no no quiero perder tiempo en convencer a nadie que cada uno tenga su teoría sobre mí me parece muy bien El tema de... Yo soy madre por supuesto y para mis hijos lo más importante de mi vida pero también soy mujer Entonces... Carmen Un momento Un momento por favor Un momento Si terminamos Un momento Te digo que mis hijos son lo más importante de mi vida pero luego hay un momento que yo soy mujer entonces la verdad es que como mujer no pienso o sea, pienso como mujer no puedo estar mirándote a ti a los ojos y pensar en mis hijos que se me acabaría Perdona, perdona un segundo pero no quiero que se me vaya Yo cuando vi las últimas el último reportaje de tus desnudos en interview enseguida pensé en las tardes toreras de Fran en ese público las cosas que podían gritarle y en que tu hijo Cayetano estaba haciendo la mili Pues ya pensaste más que yo Yo cuando lo vi no te voy a decir lo que pensé te digo que no voy a defenderme de nada y me voy a excusar Yo no te acuso No, no No, no Es que te digo no voy a tratar de llevar la gente a mi terreno ¿Me entiendes? Entonces bueno yo lo que te digo volviendo a lo que estábamos diciendo yo no pensé nada yo sé lo que yo pienso yo y yo cuando estoy en el tema mujer que estoy pues que me enamoro de un hombre o que estoy bien con él es que bueno es que tampoco tengo una lista tampoco tan grande Ahora te estaba centrando Carmen y que desnudo Bueno El decía te ha dicho que no voy yo no pienso en nada ni voy a tratar de explicar nada porque no voy a convencer a nadie Has hablado con los con tus hijos de ese tema Yo hablo con mis hijos de todos los temas Sabes que tenemos un gran apartado para hablar de Carmen y de sus hijos y entonces no me gustaría todavía no otro apartado más que lo destriparamos antes de tiempo quedábamos hace un ratito antes de irnos a la publicidad con un vídeo que nos había traído Loli y si les parece podíamos verlo porque yo no sé ustedes pero yo estoy intrigada Carmen Vamos a ver vamos a ver el vídeo que nos ha traído que hay su amiga de Noli a ver Carmen Ordóñez llegando en un aeropuerto si no me equivoco esto es ayer ayer pero esto no tiene ningún chicago misterio que guapa el aeropuerto de Madrid me imagino muy guapa guapa oye pero guapa delgada buen cuerpo anda y ese foco aquí enfoca esa luz aquí le saca este la tarjeta son te parece a vídeo desde primera entrando en un taxi la policía local de la policía municipal yo no veo un carajo ahora de tú pero de no si que es lo que hay que ver ahora hay sonido y saliendo de un hotel de los hotel que me llevaste parece Bermejo no a ver que ahora tengo guardaespaldas no, no yo me fui a creer con dos amigos míos con tu cruela que no entiendo se te crues se te crues espera, espera que el vídeo no veas el vídeo de la once más Carmen siempre con una sonrisa bueno a veces da bolsazos a las cámaras no yo soy la que tapa pero si hace falta los doy por defenderla a ella también a ver esto es anoche esto es anoche ¿qué ha pasado? yo no lo sé yo no entiendo nada el vídeo yo le quiero decir a lo mejor es por que Carmen se me disculpa a lo mejor es por que Carmen él me crió una carbonería es un túnel tapado por la otra boca el vídeo no vale nada yo no sé lo que pasa en el vídeo yo simplemente pienso que si carmen acaba de decir hace un momentito que estaba enamorada a lo mejor alguien de ese vídeo es el nuevo amor perdón había un chico muy guapo y los dos no voy a contar nada porque antes he dicho que no te lo contaba o sea te dije por teléfono el otro día aquí es verdad es cierto es cierto te dije a ti te lo voy a contar bueno me da igual si venga que siga el vídeo hay más vídeos hay más vídeos hemos quedado un poco cortos no no hay más vídeo pero vamos a ver nos puedes decir el nombre de los chicos por lo menos uno se llama repita ortega y otro se llama ernesto neira ernesto neira es un bailarín y josé ortega es otro pero yo a ernesto lo conozco no lo conozco de bailar con rocíl jurado o sea en el espectáculo con josé luís moreno no lo has visto bailar a ernesto nunca no es amigo mío pero no lo he visto no lo puedo creer bueno si le iba a ir a la calle evangelista que estabas tú cantando el otro día porque yo me imagino que pues es una delicia verle bailar sí vamos a ver el vídeo vamos al vídeo me están esperando dos bailarines marcadas de que me dices no 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 tranquilo que no tú míralo bien ahora no se va para la puerta simplemente le preguntaba marina yo no lo conozco esperanza esperanza me está diciendo quien es ernesto es un chaval de la macarena nosotros ha hecho el camino del rocío un par de veces cuando la macarena fue con triana bueno pero fernanda lo conoce desde chico pero en esto ya ha crecido y quien lo conoce más lo conocemos todos y un ex marido sufre todavía con imágenes supuestamente amorosas o no me refiero a esto no 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 un ex marido el marido lo único que quiere que eso es mujer es que no 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 me gusta que te digan mi ex marido tú eres ante todo el padre mi hijo y uno de mis mejores amigas no 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 me gusta que te digan bueno vale pero él le dice eso porque no somos marido yo solamente preguntaba que te digan que no es tu ex marido pero ya no de ella que es tu ex marido pero ya no de ella que es tu ex marido estoy diciendo que me ha preguntado que si sufro cuando veo al hombre al señor equis Felipe González, bueno, te quiero decir, al señor X, cuando he visto al señor X, que todavía no lo he visto, y escuchadme las dos. Es que me estaba preguntando... Es que también tenemos que cotillear, Teren y yo, porque con los amigos no nos vemos. Me pregunta Jesús si cuando yo veo estas cosas yo sufro. Yo lo único que digo es que yo lo que quiero es que ella, ella, encuentre una... Pero Julián, dentro de 5 estás diciendo que no tienes... Oye, por favor, ¿sabes? ¿A dónde vas? ¿A qué sí que lo sabes quién? Me quieren pegar por ahí, ¿a qué sí que sabes quién eres? No, no tengo ni idea. Que no habría mucho. No te queremos pegar porque si tuviéramos querido pegar... Vamos a ver, Julián nos intenta decir desde hace un ratito ya que... Que yo lo único que quiero es que Carmen, Carmen como mujer, encuentre al hombre de su vida. Porque una vez que pasa siempre el dolor de lo que significa una ruptura, de dos personas, ¿eh? Porque yo creo que las dos personas sufren una más medida que otra, pero las dos sufren... Una vez que pasa el dolor, quedas a vista y uno siempre lo que... Es un momento, Teren, Luis, queda algo mucho más importante que en este caso, aunque parezca uno, son tres. Tres. Porque a mí Francisco me llama para contar el problema de Cayetano, los cuales yo resuelvo con mucho gusto. Porque vosotros habéis tenido muy buena relación, tú has tenido muy buena relación con los chicos de... Por supuesto, y entonces eso está claro. Bueno, te quiero decir, yo lo que quiero es que ella encuentre realmente el hombre que le dé lo que le hace falta para que ella... Lo que tú no me diste, bonito. Tranquila, ya lo he encontrado. Lo que tú no me diste, bonito. ¿Qué no te dio, Julián? Un aplauso para eso, hombre, un aplauso. Un aplauso, hombre. Un aplauso, hombre. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Yo sé... Yo sé que... Hay cosas que tú no me has dado. Tengo una rectificación por su parte, si no me levanto y me voy. Carmen. ¡Adiós, por la pele! ¿Cómo? ¿Adiós, por la pele? No. ¿Qué no te dio, Carmen? A ver, no, no, que se le aplica. Hay cosas que tú no me has dado y cosas que yo tampoco te he dado a ti, ¿no? ¿Qué no te dio él a ti? ¿Qué? Yo a él no le he dado, a lo mejor tenía que haberle, o sea, a mí misma, haberme dado más... Más. Más... ¿Y más? ¿Más amor? Oye, no ha dicho nada a nadie. Espera, espera, espera. Por favor, está en un momento, Carmen, súper tierna y súper bien, no me lo fastidies. ¿Has visto? La próxima vamos a hacer tú y yo sola. Carmen, ¿qué quejas tienes de Julián? No, le estáis siempre hablando de ella. Yo no le he dado... Por supuesto, yo no voy a echarle... La verdad es que no tengo muchas quejas, tengo algunas, no las voy a contar aquí. Por supuesto, es el padre de mi hijo, ante todo, y además sabe que le quiero un montón y te llamo, es verdad o no, cantidad de noches y de mañanas... Bueno, pero no, te digo que hay otra relación. Y yo lo que tengo a lo mejor, o sea, no como me acuso, ¿no? Sino lo que quizás me faltó con Julián es haber tenido un poco más... No paciencia de aguante, sino paciencia de esperar, ¿no? Haber esperado un poco más. Pero no me arrepiento de nada, ni de haberme casado con Julián, ni de haber tenido el hijo de Julián, ni de haberme separado con Julián. O sea, no me arrepiento de nada. Estoy encantada hoy día con la relación que tenemos y me parece que es lo más importante. Podrías diferenciar... Pero no digas más eso, porque es que la gente va a pensar que yo soy una persona que no... Hombre, también me has quitado algunas cosas. Tauritón, con perdón. Yo le digo que es muy guapo que estéis aquí. Eso es lo importante, Luis. Es una cosa muy guapa. Eso es importante. Muy guapa. Hay otros que a lo mejor no pueden estar porque no están aquí. Pero si no estarían también. Estarían. Eso estaría. Sí, pero le digo que eres una persona entrañable. La categoría de él que está ahí. Te quiere todo el mundo y sobre todo los que han tenido relaciones. Porque Julián te quiere y tú le quieres a él fijo. Y tenéis un fruto y eso es lo más importante que hay en un país que somos unos desgraciados. Que ya no hay niños. Ahora sí les parece que nos vamos a relajar un poquito. Van a descansar un poquito. No nos vamos a ir a publicidad. No, no. Vamos a hacer una pausa. Porque estamos conociendo un poquito a Carmen Mordóñez. Pero a mí me gustaría conocer a Carmen Mordóñez a través de la grafología. A través del estudio de la historia. Aquí te puse una notita muy bonita el otro día. Una notita muy bonita. Y yo no quiero pasar por alto esa nota para hablarnos de eso. Qué mejor que nuestro investigador psíquico Ricardo Bruch. Está por aquí. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Ricardo, vamos a hablar. Adelántate un poquito porque habrá que poner... ¿Dónde la ponemos? ¿Aquí delante o detrás nuestra? Aquí. Venga. Pues estupendo. Bueno, porque vamos a poner los aparatos. No me sale otra palabra. Bueno, la he escrito. Los enseres necesarios para que Ricardo Bruch haga la lectura de la letra de Carmen Mordóñez. Bueno, Carmen nos ha mandado aquí una nota muy bonita. Sí. Si te parece, yo la voy a leer. Dice, bueno Terelu, poco te voy a contar de mí para tu nuevo programa en exclusiva. Que te deseo toda la suerte y todo el éxito del mundo, ya que sabéis muchísimo. Me encanta que te hayas acordado de mí. Y te mando un super beso. Carmen Mordóñez Triana 1997. Bueno, pues ahora Ricardo Bruch nos va a contar cosas de la personalidad de Carmen a través de la letra, porque la grafología es una ciencia y además que hablábamos hace unos días que se utiliza hasta en las pruebas policiales. Claro, en los juzgados existe, vamos a decir, el peritaje grafológico. Y diría, incluso más, diría que no se equivoca. Muchas veces salen datos, cuestiones muy íntimas de las personas que la propia persona no conoce. Es realmente un análisis bueno. Bien, vamos ya, si te parece, al tema. La máquina, la verdad. Nos metemos en la faena. No tanto como la máquina, mucho más chato, mucho más científico es la grafología. Bien, he estado siguiendo muy atentamente todo el programa. Se han dicho aquí cosas de Carmen Mordóñez que son ciertas y otras no tanto. Otras no tanto. En primer lugar, vamos a ir a lo más representativo. Lo que es la firma. Carmen, sobre todo, intenta protegerse porque es una persona tímida, muy tímida. Aquí tenemos este bucle que hace en la palabra de su nombre, en Carmen. Y esta raya donde separa todo lo instintivo, todo aquello que de alguna forma le preocupa, lo intenta separar de lo que es su vida ordinaria. El Ordoñez muestra unos bucles interiores, aquí vemos exactamente, que nos habla que hay una serie de traumas o problemas de un pasado que no se han resuelto. La firma es expansiva y muy pegada al escrito, lo cual nos diría que ella es cordial. Yo creo que tú seas mucho más organizada para lo que te proponen los demás, desde cara a los demás que para ti misma. No, es que nunca me lo... la verdad es que quizá nunca me haya llegado la oportunidad, ¿no? Ahora tengo que estoy en ello, a lo mejor de tener una empresa mía o una... Una empresa de servicios, por ejemplo. Es que son muy supersticiosos y si se dice antes de firmarlo, se rompe. Vale, no he dicho nada. Como la noche. Yo he trabajado siempre, muchísimo trabajo, y he trabajado para gente, ¿no? Estoy encantada porque la verdad es que he tenido suerte, he tenido unos jefes... Bueno, no siempre, porque muchas veces no te han pagado. Yo recuerdo una agencia de modelos... No, y otras, y otras. Y otras, pero del... Que no has cobrado un real. No, no, vamos a hablar ahora, ¿para qué? ¿Pero por qué? No, no, venga. Ricardo, ¿tienes algo más que decirle? Que la gente no se cree, que a veces has trabajado... Bien, de la letra le hemos puesto quizá un poco lo que se puede hacer en un análisis rápido. Evidentemente esto es mucho más largo. La hemos definido bastante bien y hemos demostrado que hay algunas cosas que han salido que son falsas. Otras que quizá, en principio, la afinarían más en su plano de personalidad. Se acerca mucho más a la personalidad de Carmen Ardoñez. Pues, si les parece, volvemos a hacer una pausa y enseguida aquí estamos de nuevo. Nos quedan... No, no hacemos la pausa. Me dicen que no, pues no hacemos la pausa. Estamos con las pausas esta noche. De verdad. Hasta ahí podíamos llegar. Y de qué... Perdón. Ah, la hipnosis. Ah. Sí. Uy, yo sabes lo que pasa. Estaba esperando. Que yo tenía miedo. Digo, vaya que se me duerme aquí todo el mundo. Digo, yo voy a hacer una pausa, que se tomen un respirito y seguimos. Pero me dicen que no, porque Ricardo Bruch hace eso que se llama regresiones. Sí. Y yo quisiera que primero, lo primero, es que me explicaros un poquito qué es eso de las regresiones. Para aquellos de los que estén en casa y digan, auxilio, ¿eso qué es? Un bien. Julián, te ha tocado. Regresión. La regresión. A ver, que os lo explico. Regresión. Un momento. No. Regresión sería una especie de vuelta al archivo de la memoria, mediante unas técnicas de relajación y de captación psíquica, donde el individuo va, de alguna forma, volviendo a sentir, volviendo a ver, volviendo a entender situaciones del pasado. Eso sería... ¿Qué han dicho, Picoco? ¿Qué has dicho, Picoco? ¿Cómo que no? Yo pido que el que regrese sea Picoco. Antes de meternos en faena, Ricardo, saber si Carmina Ardoñez, ¿qué cree que es lo que ha podido ser en otra vida? O por lo menos que te hubiera gustado. ¿Por qué piensas que te puedes saber? Yo... Rata. Rata. He sido rata. Yo, si realmente creyéramos en la reencarnación, ¿no? ¿Me hablas? Sí. Yo sé que he nacido en Marruecos, sí lo sé. Lo sé por mis vibraciones, por mis sentimientos. Es que eso es lo que te ha llevado un poco allí. Y además, te parecerá una tontería, pero yo... Yo estoy enamorada de Marruecos, ¿sabes? Porque me parece una tontería, mujer. Y entonces voy andando, y me encanta andar por esa ciudad especialmente. Pero yo cuando estoy andando, paso por donde hacen canastos de mimbre y siento como algo. Entonces pienso que a lo mejor yo he sido marroquí y he hecho mis canastos. Oh, gitana canastera. Y que has tenido algo ahí. Pero es que vibro mucho con África también, gitana canastera. También, también. Pero aquello me transmite. Es una recurrencia. ¿Tú qué crees que has podido ser en otra vida? Veneno. No, veneno es en esta. Veneno, gavilán. Un bicho. Gavilán. Un bicho. Pues yo, Ricardo, me gustaría... Gavilán, gavilán. Ya lo soy paloma. Gavilán, gavilán. Gavilán, gavilán. Picoco ha dicho gavilán. Gavilán, 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 gavilán. Y me gustaría que tengamos el experimento de la regresión. Pero claro, para eso necesitamos un voluntario. Y yo estoy segura que Jesús Mariñas está deseando... ¿Qué dice? ¡Qué dice! ¡Venga, Jesús! ¡Venga, Jesús! Además, me voy a hacer un protagonismo a Luis Ortiz. ¡Sácale la mano a la leche! Jesús, que es mucho más alto. Jesús. Y mucho más guapo. Venga, Luis. Luis, por favor. A ver, no, no, a ver. El público. El público que está aquí. ¡Luis! ¡Luis! ¿Qué hay que hacer para regresar? ¿Qué hay que hacer para regresar? ¿Cogerte en brazo? ¡Luis! 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 Bueno, mucho ha morido, bellón. Mucho ha morido. ¡Uy! ¡Se le ha caído el relleno! Se me ha caído el chicharito El chicharito, aquí está Te lo voy a poner ahora mismo Es el chivato Jesús, yo te propongo una cosa Durante... Escúchame un segundo Era que le estoy atrasando el pelo Que tiene aquí un... Es un mechón raro Te propongo una cosa Carmina ha estado aquí Ha estado aquí un poco Sufriendo de tu carácter Yo le pediría a Carmina que ocupe Y tú el suyo Anda, no te vas a enterar, pero preguntad lo mismo que a mí Pero no me pagáis como a Carmina Ay, qué bueno Tampoco te creas, que tú lo tienes más fijo Por favor Me necesitas el chichador, Carmen Me siento Este si yo ves mucho más cómodo que este, Carmen Oye, Jesús Si no me haces caso, no podré hacer nada Como no te voy a hacer caso, pero teniendo ahí a Carmen Pues prácticamente Ahora... Te gusta más Estáis incómodo eso Pero tú puedes con lo que sea Ahora estáis en interés con esto De cabrón, nada me habéis hecho A ver, todos Mi coco coreaba A ver, venga A ver si podemos empezar Y yo te voy a rogar Yo te voy a rogar Que me prestes atención A ver No me cruces las piernas Por favor Empezamos mal ya, entonces Ya empezamos con imposiciones Se va a dormir Yo tengo las piernas pequeñas y cortas Se va a dormir A ver Os voy a pedir Os voy a pedir Ahora un poquito de silencio Para que yo me pueda concentrar con él Porque Jesús es un hombre difícil Bastante difícil No lo habíamos notado Con las piernas cruzadas Es que las tengo pequeñas y no me llegan al suelo El problema es ese O me pongo así O me pongo así O me pongo así Claro O me las corto Claro Imagínate si me dan el palomar de Terelu Ponerle un taburete Ponerle un taburete A ver Jesús Quiero que te deje mi taburete Yo estoy aquí y entrado en su aula No porque me caería Imagínate dormido y con tacones Es que no sé cómo ponerme La mósfera para la hipnosis no es correcta A ver, escuchadme un segundo Vamos a intentar hacer Pero que me vas a hacer Nada No te hace daño Regresión Porque una cosa es la regresión Y otra es la hipnosis Yo como lo de la regresión No sé lo que es Había dicho que sí Ricardo Tú confía en mí Metámonos en faena Que nos tenemos que ir a publicar Venga Tienes que aquí ¿Y a mí me vais a dejar dormido aquí? No A ver Porque estos son capotes Carmen Por favor Os pido que un segundo Carmen, tú protégeme Defiéndeme Yo siempre te protejo A pesar de todo Hay que concentrarse Exacto Más Más pequeño todavía Jesús Habla la coleta Jesús Jesús digo yo Y María Atiéndeme A ver, venga Atiéndeme unos segundos Nada más Te voy a pedir Te voy a pedir por favor Que cierres los ojos Y los vas a hacer así Los cierro porque yo quiero No porque tú me lo digas ¿Llevar dinero? O porque tú me... Si llevo Pues cierra Y la mano del bolsillo Venga Jesús Cierro los ojos No me crucen los brazos No me crucen los brazos Por favor Joder ¿De qué lleva? No, ya se da Coño Los pies los tiene así cruzados Jesús va Voy a ponerlos encima de la mesa Aunque sea un poco más cómodo Me perdona Yo creo que lo vamos a conseguir Hay etiquetas en los zapatos Si vosotros estáis en seguro Silencio Venga Una buena pinta Por favor Vamos a entrar Siempre me regañan Silencio es silencio total Ciérrame los ojos Seamos serios Te hago con las manos Nada No más cruzillas Vamos a ver Va Os pido Porque es muy difícil En directo y aquí Que yo me pueda concentrar debidamente Despertarme si os vais Este hombre Este hombre Venga Vamos a ver Voy a contar hasta tres Y quiero que te concentres en mi voz Participa en esto de una forma Yo diría que deportiva Para sentir que hay Y espérate a resultados Atento Cuento hasta tres Uno Dos Tres Me estoy concentrando Exclusivamente Exclusivamente En ti Respira más Profundamente Más Déjate ir Suéltate Tranquilízate Déjame ahora Tu mano derecha Y tu brazo Concéntrate en mi voz Este es el izquierdo Bueno A ver A ver Tranquilo Vuelvo a cerrar los ojos El repósito El repósito El izquierdo No Déjame Déjame A ver Jesús va a ser casi imposible Déjame hacer Coge un martillo Porque me parece que Déjame Estamos aquí Contamos hasta tres Uno Dos Tres Al final ha sido el derecho Lo que yo decía No puedo concentrarme contigo Ah Tienes que concentrar Tú eres el que tienes que concentrarte o yo Tú Estás relajado Soy yo el que necesito Oye Estoy bárbaro Pues Hablando no puedo Vale Perdona A ver Voy a intentarlo otra vez Ahora Piensa que todo tu cuerpo se afloja Se afloja Y ahora lo único que quiero es que estés simplemente relajado Que me despeines Relajado y distensionado Vamos a ver Piensa en tu mano izquierda ahora Cuento hasta tres Uno Dos Y tres Y apriétala ligeramente Hazlo Apriétala ligeramente Contra el brazo del sofá Cierra Cierra el puño simplemente Intenta no hablar Intenta simplemente concentrarme Ahora Cuando cuente de nuevo hasta tres Quiero que estires el brazo lentamente ¿Cuál? El brazo izquierdo Cuando cuente hasta tres Lo tenías apretado Muy bien Uno Dos Y tres Estíralo ligeramente Estíralo Concéntrate en él Muy bien Ahora A cada segundo Que vaya pasando Quiero que vaya sintiendo una sensación De relajación Y de descanso De dejarte ir Cuento uno Dos Tres Y piensa que tu brazo se afloja Y cae Pesadamente Cae En una sensación de sueño Ahora estás entrando en un plano de sueño En un plano cada vez más intenso Tu brazo derecho pesa Piensa que hay una sensación de peso Intensa Tu brazo izquierdo pesa Estás totalmente en silencio Simplemente oyendo mi voz Cada vez más Pero estoy en silencio porque quiero O sea no porque me haces dormido Claro Pero no me dejas seguir el proceso Ah bueno perdona Pero es que me estás diciendo unas cosas Yo tengo que hacer mis objeciones No Ah bueno perdona Porque si haces objeciones Entonces te falta coger el plano de concentración Yo pensé que aquí uno se dormía enseguida Bueno la mayoría Es que me voy a dormir de verdad Pero dormir por Por Sabes que pasa Jesús Dime perdona Yo te entiendo Pero la mayoría Es que es la primera vez que me duermen en público Claro Bueno pero piensa que la mayoría de personas que yo ¿Qué queréis dormirle? Si es mucho más divertido despierto Pues miren Saben lo que les digo Yo creo que como no sabemos si Jesús Si Ricardo va a conseguir Domar Que no lo deje despiertito A Jesús Mariñas Vamos a hacer una pausa Y a lo mejor lo adivinan ustedes después de la publicidad ¿No se sabe?